Suscríbete a La Panterita. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuverá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... ¡Fútbol a lo grande! Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental, 1080 AM comienza... ¡Fútbol a lo grande! A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, buen día para todos? ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Estamos con Humberto Velar, el nuevo técnico de Guaireña. Va a ser presentado a las 18. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un placer estar contigo en la audiencia. Sí. Bueno, contanos cómo se dio de Independiente para Guaireña, territorialmente hay distancia, independientemente a que ejerza la Dirección Técnica. Contanos. Sí, anoche, a las 9 y 10 de la noche, pues ahí me llamaron la gente de Guaireña, donde resolvieron que... Para que yo me vaya, ¿verdad? Entonces hablamos con ellos ahí, arreglamos todo. Antes le estuve con comunitar al presidente de Independiente, porque yo tengo muy buenas relaciones y agradecido con el club ahí, porque nos tratamos muy bien. Entonces esta mañana nuevamente me fui a entrenar yo. Me he despedido, muchachos, y hoy al mediodía estoy saliendo para Villarrica. Bueno, te vas a tener que... ¿Cómo se llama eso? Ya... ¿Hospedar? Trasladar, moverse. Moverse, ya moverse, ya quedarte ahí, ¿no? Sí, así mismo. Yo tengo que ya tratar de tratar de con la gente ahí, para ver cómo quedarnos ahí, porque yo tengo que trasladarnos, quedarnos a vivir ahí. Y cuando llegamos para acá, para Asunción, vamos a quedarnos acá con la familia de algún rato, después nos vamos a ver. ¿Y qué te sorprendió la llamada? ¿Cómo fueron los términos? La verdad que sí, porque fue muy rápido, todo muy rápido. Yo estaba en la casa, descansando ya, y me llamaron, hablamos ahí. Todo fue muy rápido, nos pusimos de acuerdo. Yo fui yo a lo de comunicar al presidente de Independiente, que me llamaron la gente de Villarrica. Entonces, hablé con él, le expliqué los motivos y todas esas cosas, y ellos entendieron. Entonces, entonces, los niños me pidieron para entrenar nuevamente esta mañana, porque también nos agarró sorpresa a ellos. Esta mañana estuvimos entrenando con el plantel, después nos despedimos, hicimos una despedida con ellos, y hablamos todos con el presidente, y resolvimos todos, y ahora después de ellos ya nos vamos a Villarrica. Contanos con relación al plantel, ¿conocer? Estudiste exjugadores en Guaireña, contanos. Sí, por las listas que me dieron de los jugadores, hay muchos jugadores que yo ya he dirigido, entonces, hay algo, algo conocemos, ¿verdad? Pero vamos a ir a meternos en lleno ahí ahora, para ver lo que hay, porque no hay tanto tiempo, porque el sábado ya jugamos contra Guaraní. Profe, ¿cómo le va? Germán Cafa los saluda, ante todo, bueno, muchos éxitos en esta nueva etapa. Profe, como usted recién decía, hay muy poco tiempo de acá el sábado, y Guaireña necesita sumar, y si es de tres, mejor. Hay que enfocarse muchísimo desde lo anímico, para levantar al equipo, y que vuelvan los resultados pronto, y después con tiempo ya plasmar un poco lo futbolístico. ¿Es así o no? Sí, así mismo, así mismo, Germán. Primero, yo creo que hay que levantarlo anímicamente, porque los políticos, hay muy poco tiempo, pero vamos a tratar de meter mano ya, porque, como vos dijiste, tenemos que sumar. Nosotros tenemos que hacer los puertes local, porque hay que ser puertes local para tratar de dejar los tres puntos ahí, porque estamos en una situación medio complicada. Humberto, ¿te reportaron algo en la conversación telefónica sobre jugadores lesionados, futbolistas con los que no vas a poder contar ahora, o esta tarde te vas a ir enterando de todo? Sí, yo creo que para las tres ya estaríamos por Villarrica, y ahí íbamos sentarnos a hablar, a hablar con la gente en el cuerpo médico, la utilidad y todas esas cosas, y ahí íbamos, bueno, todos de acuerdo ya. Y bueno, feliz viaje, así es la moneda para ir a Villarrica. Chao, Humberto, gracias. No, chao, gracias, gracias. Humberto, así es, feliz viaje. Y sí, un viejecito. Todo muy rápido, así es. Ayer lo llamaron, arregló. Vos pusiste en el tuit, yo retuite, 23 que era. Ahí era 23.30 aproximadamente cuando se hizo oficial la destitución de Taylor, y a esas horas era el candidato uno a Villar, pero se entendía que era porque tenía que despedirse de Independiente. Ah, por eso esta mañana y hoy se terminó por... Y Pablo Caballero está en la Argentina, está viniendo por acá. Le he dicho, por eso no pudo atender esta mañana, pero ya habíamos dicho. Ah, ¿no estaba en la práctica hoy en la mañana? No, era Humberto. Ah, era Humberto, porque yo justo pasé y estaba entrenando. Y era Humberto, hoy le pidieron a Humberto. Ah, era Humberto. Y fue a despedirse esta mañana. Claro, y esta mañana en Urbana y en el bloque dimos la información que el nuevo técnico es Pablo Caballero, que es como de la casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va, Humberto? Muy bien, ¿cómo va a estar, comandante? Bien, Humberto Gamera, Presidente Independiente. Humberto Velá, te dijo, me voy. Que esa es la charla, la invitación para ser técnico de Guaireña, y ustedes toman la determinación de Pablo Caballero, que conoce muy bien la casa. Contanos, Humberto, que se fue, y Pablo, que retorna. Sí, Humberto ha hablado con nosotros hoy. Él le presentó esta oportunidad, y nos dijo que se quiso ir, y sin problema le dijimos, que es un equipo de primera, se va a ir ahí al toque, y ya hablamos con Pablo, y le presentamos mañana a Pablo Caballero y su equipo. Bueno, él no está en el país, está retornando. Él ya está en Encarnaciones ahora. Bueno, a mí nos dijo Argentina, puede estar en Posada, Encarnaciones y viene. Sí, 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 sí. Está viniendo de Argentina, está viniendo. Pero para mañana ya va a estar acá en Asunción. Bueno, y contanos, Humberto, la decisión, conoce la casa, perdón si soy reiterativo, ya te conoce, conoce de dónde vuelve Pablo Caballero. Sí, claro, él está, nosotros siempre estamos en contacto, siempre estamos hablando, él conoce todo, él conoce todo, y está muy contento, muy feliz, un gran desafío que tiene, y sobran diez fechas, ¿verdad?, para que termine la, el campeonato de la intermedia, y creo que estamos a cinco puntos, nomás estamos en el segundo lugar, entonces vamos a pelear para tratar de tener las ciencias de año. Sí, presidente, llegan con un buen impulso a esta parte final, porque encima ayer, por ejemplo, perdió Fernando de la Mora, ustedes quedaron quintos, están como para dar lucha por el ascenso en esta última parte. Sí, así es, porque tenemos que jugar contra ellos todavía, tenemos que jugar contra Fernando, contra, contra dos de mayo, y ellos tienen que jugar entre ellos, así es que muchas cosas todavía pueden pasar, y el equipo está en alza en este momento, todos estamos muy motivados, y con Pablo también creo que vamos a hacer buena campaña, después solo Humberto Bernal hizo un gran trabajo, yo creo que eso también le está valiendo para que la gente de Baileña mire por su trabajo, y le están llevando, ¿verdad? Presidente, le quería consultar con un puesto especial en el arco, que vemos que Rodolfo Rodríguez no está atajando, y lo está haciendo pañego, sabiendo que Rodolfo había jugado muchos partidos, ¿qué pasó con él? ¿Se lesionó? Y decisiones del técnico, ¿verdad? Que en su momento... Ah, exclusivamente de futbolístico. Sí, sí, no, no, está en condiciones de Rodolfo, están alternando cuando van de suplente con el otro arquero que es José Boarín. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, un saludo al aire Heriberto, gracias por tu tiempo. No, por favor, cuando guste, actúrudo. Gracias, Heriberto Gamarra, presidente independiente. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ense Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guardia y Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Ense Inmobiliaria contigo desde 1994. Están emocionados del golazo de Matías y el abrazo del papá ayer. Qué manera de debutar en gole. Sí, primer gole en primera edición. Y el abrazo de Iván. Sí, emotivísimo fue todo cuando hace el golazo, niño, ¿eh? Golazo, golazo, jugada individual, la verdad, gesto técnico, normalmente, diciendo en comentarios, este tipo de goles observábamos en las U17, en el U18, y faltaba en primera, y lo hizo en primera edición, porque no llegaba compacto de muy buenos goles en formativas, y esta vez lo hizo en primera. Para hablar con Iván y para hablar con Matías. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp ATR por mil uraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. 11 a 39. En universo electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula, megapromos de televisores celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para dos personas. Universo electrodoméstico es tu vida al mejor estilo. No, se le comunica, no se hizo por redes sociales nada hacerlo aquí, ¿no? No, aún no. Aún no. Qué raro será. Muchísimas gracias por lo menos. Y sí, entiendo que esperan el último formalismo. La vez pasada también recuerdo con Espino y Patiño, ya teníamos la información. Se dio la noticia tarde. Uno o dos días después recién se lo comunicó. Que esté todo firmado, todo cerrado. Entiendo que pasa por ahí el tema. Hasta el último detalle, cerrarlo como para darle la despedida. Están los precios de la entrada para hacer un limpio. ¿Vos tenés? No, no, ahora voy a hacer. Acá está. Correcto. Ahí te paso. prepárate para los domingos en familia con pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos pechugón de tu poliría o rosti sería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Gradería Norte 30.000, Gradería Novena 30.000, hacia la avenida Quinta puede estar solamente en la parte superior. Sí. No inferior. Platea 60.000, Preferencia Lateral 100.000, Preferencia V 200.000 Tom, Preferencia Visocio 100.000, Preferencia Benefactor 200.000, Platea Visitante 30.000. ¿Y cuánta le da a Olimpia? Y Platea Visitante es para 1.800. Esa es la que le da. La tribuna Petengil. Esa es la que le da. Y supongo que evidentemente la barra de cerro va a tener que estar en la parte superior. Gradería Norte-Alta, porque en los últimos partidos estuvieron en novena, pero ahora... No puede si abajo no puede estar. No, pero Gradería Novena... Igual tenemos que consultar. No, pero no creo que esté en la barra una al lado de otra. Tenemos que consultar. Yo consultaría con Nayo Caballero, que también va a estar, creo que metido en el tema de seguridad, con Nayo Caballero para ver qué noticias tienen ellos. Ellos o el propio comisario Quino. Sí, exactamente. Por la cantidad... Simplemente por un tema de seguridad, ya digo que no... No sé, pero bueno. Pero muchos de los que van normalmente al norte van a estar en novena también, así que... No, claro, pero público común, por así decirlo. Pero igual, habría que ver bien cómo se va a manejar. Pero ya se habrán tenido todos los contactos. Yo imagino que sí, que habrán dejado... Un segundo, Nayo, al aire, Nayo. Disculpame, ¿cómo te va, Nayo? Hola, Naturo, saludos para vos, para los muchachos ahí en la mesa y para la audiencia. Bueno, perdón si te llamo mi celular, porque estamos acá debatiendo. El tema de las entradas ya están. ¿Cómo es la ubicación para la hinchada de Cerro Lado Limpia? ¿Qué se puede informar? Estamos hablando de clásico. Sí, señor. Bueno, el sector de Plastea Petengil siempre para los visitantes. Hoy estoy oyendo, son 1.600 entradas que le da Cerro Limpia, que tienen por convenio, tanto en el Estadio Cerro como en el Estadio Limpia, un convenio que ellos firman, que está de acuerdo, la capacidad de acorde al lugar, tanto para la parte alta como la parte baja. Los palcos que están en el sector para la gente de Olimpia. y van a limitar para donde va a estar la gente, digamos, de la Murga y aficionados normales, ya que la barra está suspendida y sus líderes también, en el sector del norte alta, ya que la parte del norte baja va a estar clausurado, clausurado para cualquier aficionado, inclusive no van a poder llegar a poner bandera ahí. Digamos, en la parte de Novena, que el sector hacia el que utiliza normalmente Cerro Porteño, hay un pulmón de seguridad hacia el lado de Novena, también hacia el lado de Plastea, que por recomendación misma de la policía, no está cubierta de los lados. También del lado de donde está la Plastea Pendejil, hay vallados ciegos, van a llegar por la calle, la gente de Olimpia va a llegar por la calle Pratiti y bajan prácticamente al lado del lugar de acceso, ya que la sanción que tenía aplicada Olimpia por la resolución esta en el partido de Millón que ya está, ya cumplieron en este mes de julio, creo que el 10 de julio, y el 10 de julio cumplieron hace un mes, y bueno, tienen ya liberada la entrada, y van a ser 1.300 adicionados. Bueno, se están tomando todos los recaudos, no sé qué sectores quedan en este momento todavía disponibles a las barras, ¿verdad? O sea, no a las barras, sino a los aficionados, porque tengo entendido que esa Plastea Pendejil están agotadas las 1.600 adentro. Y bueno, ¿qué más se puede informar del Clásico del Domingo? Ya lo está diciendo vos. El sector de Plastea Pendejil, exclusivamente para Olimpia y la Avenida Novena, ¿podés aclararnos otra vez dónde está la hinchada de cerro? La gente de cerro, que de repente no tiene prohibiciones para entrar, va a entrar en el sector del norte, alta, que el sector no está clausurado, y ahí van a entrar también la mula de cerro con su batucada, ese tipo de carril. De estos sectores, norte, digamos, referencia, Plastea, alta y baja, van a estar agritadas. Pero Novena están los hinchas de cerro, Nayo, ahí en Novena, por decir, pegado al sector de Plastea Pendejil, donde va a estar Olimpia. Sí, y van a haber dos pulmones de seguridad, digamos, dentro de la Pendejil y dentro también de Novena y dentro de Plastea. Está perfecto. Yo creo que no haya ningún tipo de problema, ellos tienen un acuerdo ahí entre la gente de cerro de Olimpia, ahora que esperemos que se cumplan. Y bueno, ya teniendo una sanción correspondiente, el club cerro porteño en este momento, y Olimpia, que tiene una sanción recién cumplida, no creo que haya ningún tipo de inconveniente, porque este tipo de medidas cada vez se van en el cielo y me parece muy bien, ¿verdad?, para que realmente el comportamiento se vaya mejorando en cada uno de los estadios. Y te comento, por otro lado, Arturo, que probablemente en el transcurso de la semana sale la nueva ley de la seguridad en los deportes, que ya está ya prácticamente con media sanción en senadores, ahora están diputados, en la Comisión de Deportes de Diputados. Y bueno, tuvimos ya una serie de reuniones y probablemente la nueva ley va a salir y me parece muy, muy acertado, ya que tenemos una ley del 2004 que ya en este momento tiene absolutamente vigencia. Me parece que es algo de lo cual Rubén Rusillón es el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, con el cual nos reunimos y bueno, me parece una muy buena acertada de las cámaras que salgan ya en una ley que podamos aplicarlo. Yo, difícilmente podamos hacerlo este año porque hay que reglamentarlo, pero por lo menos para el 2024 donde tenemos ya una ley del deporte que toque todos los aspectos de los deportes nacionales del deporte y en particular del fútbol, ya que el 90-95% de público y los cuales tenemos barras realizadas que de repente están yendo a todo deporte. Bueno, Nacio, saludos al aire. Gracias por tu tiempo, este informe es muy válido para todos. Gracias, Arturo. Gracias a nadie, caballero jefe de seguridad P.F. Si querés dinero al instante y en efectivo vení a Casa Rosada, cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene, compra, venta de nuevos y usados, Casa Central San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso, Call Center 021-421-566, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 800, Germán. 1300 lugares, así es. Pero dicen que eso es un convenio que lo tienen firmado desde el principio del torneo. Sí. O sea, para los dos, o sea, cuando Cerro va a la cancha Olimpia, es la misma cantidad, Leán. Sí, sí. Está bueno que haya aclarado eso, porque mucha gente no sabía eso. Está bueno. ¿1.300 también? Sí, 1.300. A parte de... Linda cantidad. Sí, hay una diferencia entre la capacidad de la tribuna PTG y lo de para uno. Exacto. Por eso se equipara en 1.300. Exacto. Y el juez de libertad. El juez de libertad, sí, ante Fortaleza, con la obligación de dar vuelta al resultado. Y de mejorar la imagen, por sobre todo, del primer tiempo, porque ahí es donde libertad arrancó mal y le otorgó ventaja a Fortaleza. Vamos a ver qué pasa en el... Tiene todo a disposición, porque Spinoza, que era el que estaba en duda, viajó y hoy está para ser título. Tiene todo a disposición. No hay excusa por lo menos en cuanto a lo que puede llegar a... Un segundo, por favor. Estamos con el doctor Hittorle, presidente de libertad. ¿Qué tal, doctor? ¿Los preparativos para el partido de esta tarde? Todo bien, Arturo. Gracias a Dios estamos acá ya almorzando, ahora los jugadores están almorzando, estamos todo bien y esperando con mucho optimismo el partido de esta tarde. Contanos el protocolo. Antes se podía llegar, podía llegar la prensa, por ejemplo, graficando hoy brasileña junto a ustedes en el hotel Paraguay. ¿Cómo es? Hay mucho... No diría armetismo, pero no es lo mismo que antes. Hoy no hay mucho acercamiento a la prensa en la previa, doctor. Sí, así mismo. No hay hasta... Hasta llegar al estadio donde realmente ahí recién se hace algo en prensa, pero acá no hay nada, absolutamente nada. Bueno, y contanos el ambiente de los muchachos. ¿Para el almuerzo ahora? Sí, ahora están terminando bien, están contentos, estamos bien. El viaje fue tal cual lo planificamos, no hubo ningún contratiempo, todo bien. Estamos alojados en un muy buen hotel, frente a la playa, o sea, está todo hecho. Ahora falta que los jugadores hagan lo que saben hacer y ganen, tratar de ganar el partido, y marcar la diferencia como para llevar la clasificación a Paraguay. ¿Vos sos de lo que hablás ahí en la mesa, en el almuerzo, habla más el técnico, ¿hay alguna arenga o no, no, no? Es así, cada uno... No, 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 no. No, no, tratamos de pasar lo más distendido posible, bueno, y eso es lo que se consigue, ¿verdad? Un instante. Perdón, perdón. Un instante, doctor. Sí, presidente, en cuanto a la condición climática, hace mucho calor, ¿cómo está la situación ahí? ¿Qué se prevé de lo que observaron para el horario del partido? No, no, no. La temperatura está como una asunción, así, haciendo un... Yo pensé que era un verano, un verano, un invierno atípico también, para ver calor, pero me dicen que acá es... esta es la... la temperatura no varía durante todo el año, varía muy poco, y oscila entre 20 y pico la mínima a 30 y pico la máxima, o sea que... está... estamos acostumbrados, es más o menos la temperatura que tenemos ayer. ¿Alguien de la delegación fue ayer a ver el estadio o no hace falta? ¿No hizo falta en este caso? No, esta mañana fueron para la reunión técnica. Ayer practicamos en el estadio de Ceará. Oyer a la tarde. Y hoy están para jugar... Recuerdo que Fortaleza aquí jugó con alternativa. En el caso de ustedes, hoy van con la suplente en la camiseta alternativa o la... Sí, con la blanca. Con la blanca. Sí, con la blanca. La alternativa, no solo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Héctor, éxito para esta noche, doctor. Viguito, muchísimas gracias, a vos, Arturo. Gracias, gracias. Muy amable, presidente. Libertad. Ahora sea un beneficiario de ASISMED más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de ASISMED disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a ASISMED.com.py Bueno, el partido... Hoy es Libertad. Así es, hoy es Libertad. Mañana Guaraní. Mañana Guaraní, jueves. Jueves Olimpia. Todo con resultados por la mínima y estamos hablando ante equipos brasileños. Así es. A ver, ¿quién da vuelta el tema? Ahora en KIA puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de 269 dólares o contado 19.990 dólares. Exportage, cuota de 299 dólares o contado 24.990 dólares. Financiación propia del grupo Garden elegí el KIA que más te guste en KIA.com.py Ese disparo que le da en la cara a Espínola. Sí. Del partido entre... Nacional Olimpia. No, Guaraní. Guaraní Olimpia. Guaraní. Barceló. Que le pega a Espínola, perdón. El delantero, ¿por qué tiene que tirar de medio para arriba? Porque abajo le puede poner la mano y para. Claro, y las pelotas más difíciles para los arqueros es siempre cerca de la cabeza. Al lado de la oreja. A propósito, ¿le hace? Claro, ¿cómo hace partajar acá? Es muy difícil hacer esto o hacer esto. Entonces las pelotas que vienen acá es muy difícil para el arquero. Pero le salió centrado. Pero una virtud de Espínola que no dio vuelta a la cara. ¿Cómo se ve? Cuando se ve así. Entonces ahí perdés la referencia y por lo general te meten. El tupo le miró siempre el balón. Pero vos viste ese disparo. Sí. Ese es fuerte. Sí, fuerte. Mucha valentía y estuvo muy bien el arquero. ¿Y todos hacen eso? No, no todos. Mi pregunta es muy franca, muy sincera. Sí, sí, no todos. Es su gran mérito y una valentía del arquero es ponerse a recibir ese impacto para comenzar. Creo que sí, Arturo, se entrena eso también. Hay muchos pecadores de arquero que entrenen eso. Es muy importante. Para perder ese temor de dar vuelta a la cara cuando viene un remate cercano. Muy bien. Está en línea Fabián Franco. Ayer convirtió el primer gol para el Esportivo Ameliano en el empate 2 a 2 ante Tacuariz. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Arturo. ¿Y a todos? Bueno, contanos, estaba Vito preguntando todas las sensaciones. Primer gol del Ameliano ayer, exerroporteño. Ahí va la pregunta, Fabián. Súper bien, gracias, súper bien. Por fin se me dio ahora el gol de vuelta. Venía buscando y por fin ayer se me dio y para ganar confianza de vuelta. Fabián, un lindo gol el que convertiste porque la jugada la haces vos prácticamente en su totalidad y le metes tres dedos prácticamente al segundo palo dejando sin posibilidad de reacción a Servio. Sí, cuando le encaré allá a Clare se me vino un compañero ahí de frente cuando le dio a abrir ahí Marco salió al cruce y dejó un espacio en la esquina y ahí le pedí el tres dedos como se dice. Fabián, y en el segundo tiempo hay una que te quita a Servio que tenía dirección de arco. Ahí te pregunto ¿te salió disparo al arco o quisiste meter un centro que casi termina dentro de la portería? Yo jugué al arco jugué al arco porque le miré a Servio y estaba muy adelantado le jugué al segundo palo y tocó creo que fue la última jugada esa. Fabián, ¿qué sensación te quedó a vos y a tus compañeros con este resultado? Porque fue un partido difícil, muy peleado pero cuando lo tenían prácticamente ustedes ganado lo empata Cáceres de cabeza y bueno ¿cuál es esa sensación que le quedó a ustedes? ¿como que se podían haber hecho un poquito más para mantener el resultado a favor? Y la verdad que quedamos con un poco de bronca porque creo que pudimos ganar tuvimos después de dos, tres claras que estaba para el arquero otro fallamos y se quedaba con esa sensación que podía ganar Fabián y bueno perdón, perdón, te corté ¿seguís? No, y eso me ha deseado con esa sensación que podía ganar Perfecto, Fabián sacándote un poquito de Ameliano vos tenés tu corazón me imagino con Cerro para el fin de semana ¿qué pronóstico tenés para el Clásico? Y sí siempre voy a estar con mis compañeros con la mayoría sigo hablando todavía hasta ahora yo quiero conseguir que siempre le vaya bien a ellos y que ganes el Clásico Bueno Fabián vos aprestamos nos estás vos ya te fuiste de Cerro ¿no? ¿Cómo? Vos aprestamos nos estás nuestros jugadores están en préstamos en Ameliano No, no, yo rechendí con Cerro y firmé por dos años con Ameliano Está perfecto Gracias Fabián éxitos Hola Arturo muchas gracias Chau, chau, chau Fabián Franco Wilmar SRL Electrodomésticos muebles joyas y perfumes únicos dos locales Casa Central Eusefayala Casi Arraídos de Mayo Asunción y Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Cacipanchito López Teléfono 607-731 Whatsapp 0981-543-543 Wilmar SRL ¿Los niños pagan la entrada todos? Para el Clásico sí voy a ver qué dice el Flyer pero generalmente suelen pagar todos ¿Los menores de 12 también? Para esta sí, niños de todas las edades deben canjear y o adquirir sus entradas para todos los sectores Ferro Páresea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Páresea saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo visión más digital es más humana Ale Arce ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien ganaron Independiente Rivadavia una celda a Riestra tu gol 22 goles hasta ahora en una muy buena producción y siempre hacemos la misma pregunta esto va para más en tu gestión Ale Arce jugando por Independiente Rivadavia ¿no? Sí, sí así mismo ganamos volvimos al triunfo así que contento por eso por el equipo estamos ahí peleando así que estamos bien y bueno y bueno esto de los goles contanos como si no hace se pregunta ¿qué pasó con Alex? esa es la pregunta porque tu cantidad de goles es muy importante en Independiente sí, sí la verdad que sí yo mismo termino el partido con mucha bronca si es que no consigo hacer así que la otra vez me me tocó volver a marcar y así también ayudar al equipo para dejar los tres puntos en casa bueno Alex Arce goleador de Independiente Rivadavia sí, Alex gol de goleador pero con muy buena definición porque como que sabías que la pelota caía ahí hiciste el gesto técnico y terminaste haciendo un lindo gol Alex sí, sí así mismo la verdad medio que le conocía al compañero porque justo en la semana estábamos practicando mucho y siempre estaba picheando mucho de cabeza así que me esperé de eso y por suerte se quedó ahí la pelota para mí y lo definí bien ahora entiendo porque la verdad que vos cuando viene la pelota al aire vos ya estás perfilado o sea sabías que el compañero no iba a llegar de la mejor manera y que te iba a quedar a vos porque eso me llamó la atención al ver el video sí, sí la verdad que sí más o menos sentí eso como te dije veníamos entrenando definiciones y siempre estaba cabeceando así así que lo volví a hacer y ahí me cayó bien la pelota y y pude hacer el gollo Alex buenas tardes bastante reñida este grupo B peleando ahí con Chacarita con Maipú pero Maipú está firme no pierde puntos pero bueno el triunfo de ustedes fue muy importante para estar ahí a un solo punto de la punta sí, sí así mismo la verdad que la zona B está muy pareja estamos ahí peleando los tres y creo que esto va a seguir así hasta que termine el torneo hasta la última fecha así que hay que seguir sumando a tres y ya ver qué pasa después 12 fechas quedan todavía ¿cómo? 12 fechas quedan todavía el torneo no, no quedan nueve ah, nueve fechas nueve finales bueno a meterle con todo Alex un abrazo grande acá a la distancia muchas gracias muchísimas gracias y un abrazo a todos Alex Arce jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste de ser un verdadero winner consulta los partidos en apostat.la y prepárate para ser tu mejor versión apostala a ganarlo cambia todo decid bienestar y certeza exige impacto más de 40 años llevando energía al país tus electrodomésticos deben ser Jan Jan la marca que quiere la gente encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país representa distribuye Globo S.A. 12 puntualmente en la caja mutual te premiamos con un cero kilómetro a fin de año acumula cupones y participa solicitando tu tarjeta de crédito o crédito duplicas cupones al ser afiliado total llamarnos al 218 4000 caja mutual el tema de Claudio Aquino 20 goles en cerro más ¿cuántos goles tiene? 33 goles muy buena cantidad ¿cuánto tiempo tuvo en cerro? 39 partidos 3 años y medio completó 7 ¿y quién es rasgó al? Francisco Arce apertura 2020 él había llegado a Guaraní segundo semestre del 2018 campeón de Copa Paraguay tuvo un muy buen 2019 y ahí pasa Cerro Porteño a él la hecha de cerro quedó muy disgustada porque primero pues se piensa mal y después se piensa en el penal ahí el hinchas yo escuché cosas tan estúpidas tan absurdas en mi vida que yo no le puedo decir a un joven y joven perdón si digo salía yo al estadio y dice acuerdo arreglo te imaginaba el manoseo lo burdo que significa esa expresión burda la expresión y se va hay una mentalidad tan podrida porque uno puede escuchar estupidez y uno es dueño de lo que dice y amo de lo que calla porque así es la vida sos esclavo de lo que decís y amo de lo que callas y hablo título personal sin ser abogado de clave de aquino ni nada una de las mayores estupideces que escuché en mi vida se ríe y yo le estoy y me hacen saber no es que se comenta hacen saber para que vos escuchen para que vos escuchen y digo cumplir y vos le vas a decir anda y vas a comprometer todo un plantel dirigencia cuerpo esa complicidad y ese me parece que a él le marcó por parte de la hinchada de cerro y si quedó eso realmente porque la gente como que quedó ese comentario absurdo pero una mayor estupidez que jamás una de las mayores estupideces que escuché incluso hasta él meses después cuando mete un gol y habla para la televisión hasta recordó ese momento dijo que se sintió muy mal los comentarios de la gente o sea se nota que le afectó ciertamente esa cuestión si si seguramente le habrá afectado pero es el mundo que vimos hoy del fútbol escuchar tantas estupideces Germán y lo peor de todo son gente joven lo que dicen en el ojo un chico debe tener y eso no se lo va a inventar él eso es porque alguien más grande le dijo su papá o su tío escuchan y eso es lo más preocupante terrible imposible y el hinchado le marcó y eso ustedes se acuerdan si si que fue el arquero la habló volve y le atajó el palo derecho pasa mucho también con los arqueros cuando para y le hacen un cual tonto dice ah no este ya se vendió este jugó a menos imagínate dios mío no no se pueden equivocar claro pero 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 ahí como que hubo un acuerdo y ya por el resultado que si le iba si clasificaba es que ese penal termina siendo decisivo porque si metía a Aquino Olimpia quedaba eliminado de todo y al final fue a Sudamericana y la gente no valora de que Aquino fue el único que tuvo bien puesto para ir a patear un penal porque si él tenía miedo que hace a la vuelta mira para otro lado va a tomar agua el banco pero te hago una pregunta Germán vos te imaginas que yo le diga anda a tirar y que yo te iba a tirar para los derechos y te va a tirar para los derechos y ya saben el técnico ya saben todos y hay un pen pero eso digo una de las mayores cuando gira la pelota no 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 y llegar y la componenda en todo para darse eso los martes en farmacia catedral ahorras con Sudamerican con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías más 5% de reintegro en farmacia catedral desde 1905 amamos cuidarte en la ciudad de bilieta contamos con los servicios básicos en puerta calles principales en pedras para inversión o vivienda salidas a rutas importantes nueva italia acceso sur llamar 021443600 la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida sabes como se sabe si una marca de vehículos es realmente buena cuando los usuarios la vuelven a elegir descubrí los modelos más emblemáticos L200 Montero Sport y la SUV compacta ASX redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay Mitsubishi siempre adelante 2C4 lo mejor para tu autocamioneta camión Dubracio en Pluscar piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero pedilos en las sucursales de Pluscar contacta al 0982755250 Pluscar.com.py Pluscar la solución a todo que vos se busca y Fortaleza como viene viene de perder viene de seguir en mitad de tabla porque está la presa brasileña 3 al día lo perdió no le está yendo bien en la liga brasileña es la situación opuesta que fue una sonrisa de lo que tuvo el otro día en la sudamericana eso como que calmó un poquitito el agua porque venía de 3 derrotas encima Fortaleza en el torneo local no viene bien su torneo local pero la realidad es otra y es alentado lo que decía recién Vitore el tema del clima porque suele haber mucha humedad mucho calor en esa zona y que esté parecido acá yo creo que le va a venir a libertad llegó la promo de Santa Elena gran vino grandes premios gran viaje viajás vos y nuevos amigos a las playas de Cancún todo incluido sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena mañana firma Oscar Romero ¿qué le pone? yo me hago cargo todavía no firmó mañana firma con el club que se llama Pendixport de Turquía mañana firma el contrato Oscar Romero tiempo de duración no sé pero no firmó todavía mañana firma el contrato Oscar Romero por el club turco hay acuerdo de palabra y mañana firma el contrato con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea si pensás renovar tu vehículo somos la mejor opción mejor servicio post venta planes de financiamiento avenida usiva yala 4.623 buscanos en redes sociales como Class Motors eso que dice Germán que sabe como arqueros la responsabilidad que tienen los arqueros terribles total el delantero puede fallar 5 frente a la boca del arco y se falló y el arquero ocurre algo que no estaba dentro y le dicen de todo la primera etiqueta que te mete el arqueo se vendió y por eso se llamó la maldición Villanueva vos sabés no no como fue quiero saber por favor pero con final que llegue hasta el final puede ser vos sabés quien fue el arqueo poeta de ciclona raza en el 1970 fue referido al fútbol colombiano y creo no sé si era una final algo pasa con él y pierde entonces es todo como puede ocurrir y entonces a partir de ahí tipo él no dijo nada lo único que cayó como una maldición y no ganaba independiente independiente de Colombia independiente de Medellín no ganaba no ganaba no ganaba fíjate en por qué año jugó y le llegaron a poner el arqueo poeta el arqueo poeta y no te dije el arqueo poeta a vos aquel opoeta te dije ¿verdad? sí escribía poemas fíjate el año y que estoy viejo lo que quería decir que estoy hablando otra vez que no te interesa no me interesa por eso inclusive busqué la foto y bien de negro de negro cuando se vendía y ocurre que y ocurre que y ocurre que esa fue la época que marcó la araña la araña y yacin yacin cinco mundiales monstruo murió hace hace una menos y eh le dijeron de todo de todo de todo cuenta la historia la leyenda que la que se molestó mucho fue la señora no quiso ni tocar el tema es normal eso y las mujeres se enojan más que el propio y no quiso ni tocar ni abordar dijo algo y le llamaron en Colombia la maldición Villanueva cuando viene independiente me dijeron a jugar acá quisieron hablar con la señora para que le saque la maldición después fue campeón pero fíjate vos cuántos años pasaron para que independiente no fuese campeón no fuera campeón de Colombia y se llegó a llamar la maldición Villanueva así llamaron en Colombia qué año fue 1973 si cerro campeón cerro fue campeón 72, 73, 74 la ferida independiente de Medellín no aquí dice que lo sacaron a finales del 73 y está bien 45 años de ayuno de campeonatos si 45 y entre esa figura la de la esposa del arquero paraguayo es el poderoso Arctemio Villanueva y te estoy contando en mi memoria no puede ser yo estoy tocando no sé Budovina se llamaba la señora Budovina y le llamaron la maldición Villanueva no podía ser campeón no podía ser campeón no podía ser campeón y se llamó la maldición Villanueva después Arctemio Villanueva escribió una vez escribió en última hora escribía artículos sobre fútbol la señora vea que tenía fama de hechicera dice que es un recorte del diario colombiano la señora Budovina tenía fama de hechicera pero como te encanta estamos hablando yo no quiero y voy ya hay páginas colombianas dije que se metió la señora yo no me acuerdo muy bien yo lo sé que eran los colombianos cuando venían acá me decían a mí si puede yo no puedo entrar como yo iba a andar diciendo no porque queremos hablar con la señora de Arctemio el arquero poeta porque le responsabilizaron del gol y parece que le tiró un un joven a eso y volvamos a la palición no sé si es Pache aquí dice a finales de los años 90 un directivo del equipo Paisa viajó a Paraguay y se entrevistó con la señora de Villanueva y esta deshizo el conjuro a partir de ese momento independiente se convirtió en el equipo más ganador de la década del fútbol colombiano y ahí se transformó el poderoso de la montaña espera antes te estoy contando pero vos creías que yo inventé no no yo siempre le creí se llamó y te voy a poner el nombre no sé si así le llaman la maldición Villanueva así se llama y que era ella hechicera hechicera según dicen en Colombia si incluso por ejemplo menciona aquí el año 1997 y dice hasta la forma en la cual fue vestida el encuentro por ejemplo y vos crees ah dice todo eso acá hay una historia pero vos crees una historia de crees entonces y que pasó vaso porque dejó dice el inicio de la historia finales de 1973 que fue licenciado para no usar otro término del BIM y no recibió su salario completo su esposa fue a reclamar de la oficina el sueldo de su marido pero ante la negativa de los directivos esta les aseguró que les cae una maldición y que el poderoso nunca más sería campeón así empieza la historia y luego cuenta cuando vio es Javelin llegó Buller la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino motos Buller el poder de tu pasión pasate ya salud protegida obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cubotas amplia cobertura odontológica cobertura a nivel nacional y mucho más comunícate al 319-0000 salud protegida las mejores ofertas del universo están en supermercados stock y stock express este y todos los martes en punto pharma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y tabú y 35% de descuento si pagas con QR en punto pharma cuidamos tu salud tu belleza y además tu economía enteraste entonces como fue interesante vos no me creí de verdad no 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 si creí el que no creía y a poquillo está creciendo no pero no importa cada uno como es pero Artemio Villanueva como dice Lorencito Villalba aquí vi artículos en revistas en última hora el arquero poeta Artemio Villanueva y se llamó la maldición Villanueva llegó la semana naranja a tu pi descuentos increíbles en toda la línea de tecnología desde hoy hasta el 15 de agosto precios únicos guía cuotas primera cuota los 30 días Bojani músicos del Chaco lunes asados de 7.30 a 18 horas call center 569.9000 la gente sabe 12.12 Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas barandas y aberturas en obras corporativas comerciales y residenciales llamanos al 450310 Crystal House más de 50 años cristalizando sueños probar nuevo Rexona Mencentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor la pasión te mueve Rexona te protege en Plub todos los martes 30% descuento en frutas y verduras frescas y en buen estado descarga la app desde App Store y Google Play Plub el super que más te conviene si sos profesional de la salud puedes ser parte de Come Cipar asociate solo por 92.000 guaraníes para más información contactar Whatsapp 021-248-8000 Come Cipar tu mejor opción el fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos almorza solo por 19.000 guaraníes en restaurantes seleccionados pedidos ya eso que querés al precio que querés tengo el equipo de Fortaleza para hoy una novedad con respecto a la ida entra el argentino Imanol Machuca de entrada después los mismos jugadores Joan Ricardo en el arco Tinga Emanuel Brites Tití y Bruno Pacheco Cayo Alejandre C. Wellison Pedro Augusto Yago Pikachu Imanol Machuca y Juan Martín Lucero el equipo de Boivoda para jugar ante Libertad sabes lo que significa darle un grip a tu vida es darle a tu vehículo una nasta completa 95 hectanos al precio de una intermedia carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras 12 y 14 este domingo 1950 millones en premios en nuevo pozo misterioso 150 millones una Toyota Rush 50 millones dos Chevrolet Onyx un Hyundai HB20 y un Mazda CX30 1800 millones en este ¿Cuánto extranjero tiene Fortaleza? y Fortaleza tiene a Brites Machuca Lucero en su equipo titular Romero suplente el que jugaba en Independiente me parece que había uno más son 5 los que tiene Boivoda por supuesto argentino ¿y el argentino ¿cómo se llama el técnico? Boca Buda ah el Pochettino también está él el quinto si el argentino te está soplando Gustavo y te uno sabe es que no recordaba la vez pasada yo hice Fortaleza pero no me acordaba Boca Buda ex Forde Newell salió del riñón él es bielcista de la escuela bielsa ¿cómo se llama? Juan Pablo Juan Pablo Buda ¿y qué trayectoria tiene en Argentina? y él le fue muy bien en Defensa y Justicia sí ahí ¿y Talleres? en Talleres pero ahí dirigió y Claudio Aquino ¿en qué equipo jugó en la Argentina? él jugó en Ferro en Independiente y jugó en Argentinos Juniors ¿en Banfield? ¿en Banfield no? por eso le interesa pidió y aparte lo conoce de la serie de Libertadores donde Aquino tuvo una buena actuación porque se enfrentaron ya en fase previa pero qué raro porque hizo un gol de tiro libre niño Aquino jugó en Ferro Defensa y Justicia ahí no coincidió ¿no te acuerdas qué año no puede ser técnico y pueden coincidir con Aquino ahí por eso la pregunta Unión Belgrano Independiente Godoy Cruz Este chico Manuel Machuca que fue obra de Unión es juega en la misma posición que Aquino es un volante ofensivo un poco más de dinámica tiene no pero yo pregunto si este técnico de Fortaleza ya lo dirigió Aquino puede ser en defensa voy a buscar el año Tengo una super noticia para vos llegó super agosto de super espuma con 35% descuento en productos seleccionados acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25 aprovecha esta promo y viví más despierto con super espuma animate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego anda y divertítese un ganador con Vivant abierto a mayores de 18 años y público en general avenida el JAT número 11 edificio Vivant seguinos en red como casino Vivant Vivant la vida es un juego vení a Bristol y aprovechá el agosto el IKEA 2023 voy a llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles acércate a una de nuestras 80 sucursales compra online Bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país ¿Cómo te va Renato? Todo en paz gracias a Dios aquí en Fortaleza todo certo Bueno, contanos Renato más los juegos de esta tarde de esta tarde de noche el juego ante la libertad contanos La expectativa es muy alta por la torcida de la torcida de Fortaleza porque es un juego que puede colocar el equipo tricolor por la primera vez en una quarta de final de una competición internacional entonces la expectativa es que más de 50 mil personas estén en el estadio y el Fortaleza a pesar de 24 derrotas en el campeonato brasileño se ha preparado fuerte para esta gran partida esta noche ¿Quiere decir que más de 50 mil personas en el estadio? Eso son más de 52 mil personas confirmadas en check-ins y ventas de ingresos de tickets y la expectativa es que realmente el estadio esté completamente lotado ¿Todavía tienen interés en fortaleza de seguir contratando jugadores o no o esto según resultados de esta noche si pasa a cuarto de copa? Muy probablemente no porque la janela de transferencias brasileña acabó en el último día 2 de agosto entonces Matiuca el argentino que vino de la Unión de Santa Fe fue uno de los últimos reforzos de la equipo para la temporada que en este medio de la hizo seis contrataciones reforzó el equipo que ya era qualificado del comienzo de la temporada y la directoría de Fortaleza acredita que con este elenco se puede ir bien en todas las competiciones que hay por la frente Es decir ya no hay manera de incorporar jugadores ¿no? No en este momento todavía no Ahora Ahora no se puede incorporar ¿ya el registro se cerró? Eso No último día 2 de agosto fechó a janela de transferencias del Brasil y ahora o contra o contra América mineiro o contra Bragantino Muchísimas gracias Renato y a tu lunes en Radio Monumental Gracias Renato muy amable Un abrazo a todos Es siempre un prazer participar con los amigos y hoy a noche quien estive en Arena Castelão va a ver una gran festa de Fortaleza y Libertad Un abrazo Un abrazo Gracias Renato Manso colega brasileño Es decir que cubre Fortaleza de Brasil La hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin Choriquezo Chorty que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa claro del Choriquezo Chorty disfruta siempre el mejor Choriquezo el auténtico el original Choriquezo Choriquezo ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos esa pasión que se hereda de generación en generación prende tu pasión por la albirroja prende tu pasión por el fútbol Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO Es cierto se le escribieron enfrente a su casa un mural le dibujaron de Artemio Villanueva cerca del británico cerca del británico ahí en Segunda y Parapití ahí la casa de Artemio Villanueva cerca de la cancha de Cerro Acerté en información Sí, muy bien ya te preocupaste fama de hechicera ¿Y qué era la hechicera? ¿Y qué era la hechicera? Me gusta musicalizar oye así son el Messi por esto ¿Quieres que yo me dé la vuelta y te ponga con decoro? Si es tu trabajo Si te quedaste sin tu autito Ferrari y él te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible te llevas tu autito Ferrari o una batería Encontra las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell Shell porque lo que cargas importa 1221 En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lactos nos encargamos nosotros lactos Coop el sabor de la familia cuántos extranjeros tiene o cuántos extranjeros porque se cerró el libro de pases se cerró el libro de pases en Brasil por si pasa la otra serie ya no puede y Manol Machuca fue el último el último el último ¿cómo te va Diego? a los compañeros en el piso bueno muy bien tenemos serie de notas Gustavito Sánchez ¿y por qué no arrancamos para Diego para Esperana ¿qué tal Diego? Arturo lo de Derli González podría concentrar para el partido ante Flamengo la información que manejamos ¿está concentrado? ya está ¿qué viene? sí hay que ver si juega notición sí hay que ver si juega brillante brillante yo también para eso da para tenerlo cerca está bien no claro es que juega otra cosa pero va a estar con el plantel claro ese es un apoyo logístico no parece muy bien como dice Diego Humberto Velán el nuevo técnico de Guaireña lo entrevistamos a las nueve y miren la noche por eso llamamos la gente de Guaireña donde para que yo me vaya entonces hablamos con ellos ahí arreglamos todo antes de tu comunitar el presidente de la independiente porque yo tengo muy buena relación y agradecimos el club ahí porque nos tratamos muy bien entonces esta mañana nuevamente le fui a entrenar yo me he pedido los muchachos y tengo que ir a rezar esta tarde con la gente y cuando y que te sorprendió la llamada como fueron los términos la verdad la verdad que sí porque fue muy rápido todo muy rápido yo estaba en la casa descansando ya y me llamaron hablamos ahí todo fue muy rápido lo pusimos de acuerdo y lo pudieron le comunicar al presidente de la independiente que me llamó la gente de Villaguita entonces hablé con él le expliqué los motivos y todas esas cosas y ellos entendieron entonces lo que me pidieron para entrenar nuevamente esta mañana porque también lo agarró sorpresa a ellos contando con relación al plantel con usted tuviste exjugadores en Guaireña contando con la lista que me dieron los jugadores hay muchos jugadores que yo ya ya he dirigido entonces algo conocemos ahora pero vamos a meternos de lleno ahí ahora para ver lo que hay porque no hay tanto tiempo porque en sábado ya jugamos contra Guaraní como usted recién decía hay muy poco tiempo de acá el sábado y Guaireña necesita sumar y si es de tres mejor hay que enfocarse muchísimo desde lo anímico para levantar al equipo y que vuelvan los resultados pronto y después con tiempo ya plasmar un poco lo futbolístico ¿es así o no? Sí, así mismo así mismo primero yo creo que hay que levantarlo anímicamente porque los futbolísticos hay muy pocos tiempos pero vamos a tratar de meter manos ya porque como vos dijiste tenemos que sumar nosotros tenemos que hacer los puestes local porque hay que ser fuerte local para tratar de dejar los tres puntos ahí porque estamos en una situación medio complicada ¿te reportaron algo en la conversación telefónica sobre jugadores lesionados futbolistas con los que no vas a poder contar ahora o esta tarde te vas a ir enterando de todo? Sí, yo creo que para las tres ya estaríamos por Villarrica ya íbamos sentarnos a hablar a hablar con la gente en el cuerpo médico de la utilidad y todas esas cosas y ahí íbamos todos de acuerdo y bueno Diego compañero y Pablo Caballero restó una independiente Campo Grande está viniendo de la Argentina encarnación se va antes de posada y esto decía Heriberto Gamarra presidente Sí, Humberto ha hablado con nosotros y él le presentó esta oportunidad y nos dio que se quiso y sin problemas le hicimos un equipo de primera se va a ir ahí al toque y ya hablamos con Pablo y le presentamos mañana a Pablo Caballero y su equipo Bueno y contando Heriberto la decisión conoce la casa perdón si soy reiterativo ya te conoce conoce de donde vuelve Pablo Caballero Sí, claro nosotros siempre estamos en contacto siempre estamos hablando él conoce todo el plantel conoce todo y está muy contento muy feliz es un gran desafío que tiene y sobran 10 fechas será para que termine el campeonato de la intermedia y creo que estamos a 5 puntos nomás estamos del segundo lugar entonces vamos a pelear para tratar de tener el ascenso este año Sí, presidente llegan con un buen impulso a esta parte final porque encima ayer por ejemplo perdió Fernando de la Mora ustedes quedaron quintos están como para dar lucha por el ascenso en esta última parte Sí, así es porque tenemos que jugar contra ellos todavía tenemos que jugar contra Fernando contra contra dos de mayo y ellos tienen que jugar entre ellos así que muchas cosas todavía pueden pasar y el equipo está en alza en este momento todos estamos muy motivados y con Pablo también creo que vamos a hacer buena campaña el profesor Humberto hizo un gran trabajo yo creo que eso también le está valiendo para que la gente mire por su trabajo y le están llevando ¿verdad? Presidente le quería consultar con un puesto especial en el arco que vemos que Rodolfo Rodríguez no está atajando y lo está haciendo pañego sabiendo que Rodolfo había jugado muchos partidos ¿qué pasó con él? ¿se lesionó? y decisiones del técnico ¿verdad? que en su momento exclusivamente es futbolístico sí, sí no, no están en condiciones de Rodolfo están alternando cuando van de suplente con el otro arquero que es José Borín y el partido está a las 18 ¿verdad? 18 horas digo el partido entre Fortaleza y Libertad que cerró el libro de pases en Brasil hasta el 2 de agosto cierra el libro de pases en Brasil y ya no puede incorporar Fortaleza mirando estamos hablando en caso que hipotético caso pueda avanzar dejando atrás a Libertad pero de aquí deseamos éxitos a Libertad y todo el suplencia gracias a Dios estamos acá ya estamos todo bien y esperando con mucho optimismo el partido de la tarde estamos contentos estamos bien el viaje fue tal cual lo planificamos no hubo ningún contratiempo todo bien estamos alojados en un muy buen hotel frente a la playa o sea está todo hecho ahora falta que los jugadores hagan lo que saben hacer y ganen tratar de ganar el partido y marcar la diferencia como para llevar la clasificación a Brahuay vos sos de lo que hablas ahí en la mesa en el almuerzo habla más el técnico ¿hay alguna arenga o no? no, no, no es así cada uno no, no, no tratamos de pasar lo más distendido posible bueno y eso es lo que se consigue ¿verdad? en cuanto a la condición climática hace mucho calor ¿cómo está la situación ahí? ¿qué se prevé de lo que observaron para el horario del partido? no, no, no la temperatura está como una asunción así está siendo un yo pensé que era un invierno atípico también para ver calor pero me dicen que acá está la la temperatura no varía durante todo el año varía muy poco y oscila entre 20 y pico la mínima a 30 y pico la máxima o sea que estamos acostumbrados a ver más o menos la temperatura que tenemos allá ¿alguien de la delegación fue ayer a ver el estadio o no hace falta? no hizo falta en este caso no, esta mañana fueron para la reunión técnica ayer practicamos en el estadio ese año hoy era la tarde recuerdo que Fortaleza aquí jugó con alternativa en el caso de ustedes hoy van con la suplenta en la camiseta alternativa o la la alternativa la alternativa no solo y bueno Diego y al tema del clásico del domingo en Cancha Cerro ya dispone los precios de las entradas en pantalla si tenemos hablamos con Airo Caballero jefe de seguridad el APF con relación al clásico 1630 el próximo domingo licenciado Bernardino Caballero el sector de platea Petengil siempre para visitantes que son hoy estoy oyendo son 1300 entradas que le da le da cerro a Olimpia que tienen por convenio tanto en el estadio de cerro como en el estadio Olimpia un convenio que ellos firman que está de acuerdo la capacidad de acorde al lugar tanto para la parte alta como la parte baja los palcos que están en el sector para la gente de Olimpia y van a limitar para donde va a estar la gente digamos de la murga y aficionados normales ya que la barra está suspendida y sus líneas también en el sector de norte alta ya que la parte de norte baja va a estar clausurado para cualquier aficionado inclusive inclusive no van a poder llegar a poner bandera ahí novena que el sector hacia que utiliza normalmente en Cerro Porteño hay un pulmón de seguridad hacia el lado de novena también hacia el lado de platea que por recomendación misma la policía no está cubierta de los lados también del lado donde está la platea Pendejil hay vallados ciegos van a llegar por la calle la gente de Olimpia va a llegar por la calle práctica y bajan prácticamente al lado del lugar de acceso ya que la digamos la sanción que tenía aplicada Olimpia por la resolución esta del partido de millón que ya está ya cumplieron en este mes de julio creo que el 10 de julio y el 10 de julio cumplieron hace un mes y bueno tienen ya liberada la entrada y van a ser 1300 adicionales se están tomando todos los recaudos tengo entendido que se plantea precios la gente de Cerro que de repente no tiene prohibiciones para entrar va a entrar en el sector de Norte Alta que el sector no está no está clausurado y ahí van a entrar también la mula de Cerro con su batucada ese tipo de caliente estos sectores Norte digamos referencia platea Alta y Baja van a estar habilitados pero en Ovena están los hinchas de Cerro Nayo ahí en Ovena por decir pegado al sector de Platera Petenjil donde va a estar Olimpia si y van a haber dos pulmones de seguridad dentro de la Petenjil y dentro también de Novena y dentro de Platera esto decía licenciado Nayo Caballero Diego ojalá no ocurra nada a lo que dijo el licenciado Nayo no y ojalá y ojalá porque van a estar muy cerca independientemente Arturo compañeros de la valla del pulmón de seguridad van a estar muy pegados también si pero dice que ya hablaron entre Cerro Olimpia eso quiere decir que hablaron lo he encargado lo he encargado ¿Qué hacemos ahora? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? A ver muchachos tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos tiempo sí señor adelante Alex Arce goleador de Independiente Rivalavia goleador de Independiente Rivalavia ganamos volvimos al triunfo así que contento por eso por el equipo estamos ahí peleando así que estamos bien si no hace se pregunta ¿qué pasó con Alex? esa es la pregunta porque tu cantidad de goles es muy importante en Independiente sí sí la verdad que sí yo mismo termino el partido con mucha bronca si es que no consigo hacer así que la otra vez me me tocó volver a marcar y así también ayudar al equipo para dejar los tres puntos en casa gol de goleador pero con muy buena definición porque como que sabías que la pelota caía ahí hiciste el gesto técnico y terminaste haciendo un lindo gol Alex sí sí así mismo la verdad medio que le conocía al compañero porque justo en la semana estábamos practicando mucho y siempre estaba picheando mucho de cabeza así que me esperé de eso y por suerte se quedó ahí la pelota para mí y lo definí bien ahora entiendo porque la verdad que vos cuando viene la pelota al aire vos ya estás perfilado o sea sabía que el compañero no iba a llegar de la mejor manera y que te iba a quedar a vos porque eso me llamó la atención al ver el video sí sí la verdad que sí más o menos sentí eso como te dije veníamos entrenando definiciones y siempre estaba cabeceando así así que lo volví a hacer y ahí me cayó bien la pelota y y pude hacer el gollo bastante reñida este grupo B peleando ahí con Chacarita con Maipú pero Maipú está firme no pierde puntos pero bueno el triunfo de ustedes fue muy importante para estar ahí a un solo punto de la punta sí sí así mismo la verdad que la zona B está muy pareja estamos ahí peleando los tres y creo que esto va a seguir así hasta que termine el torneo hasta la última fecha así que hay que seguir sumando de a tres y ya ver qué pasa después y bueno Diego estamos cerrando ¿te parece? sí señor así será gracias muy amable lo que decía Zapac acá recibimos el mensaje recibimos este mensaje que dice vos te acordás de las palabras de Zapac al inicio del año y decía que este año iba a exigirle más a los jugadores en cuanto a resultados y conducta digo no más que se está dando la amenaza esto de los cinco ahora seis que había dicho Zapac ¿ustedes se acuerdan? ¿qué fecha me fue? a mí yo la duda que tengo es si no fue entre apertura y clausura ya porque me parece que le habíamos preguntado sobre lo de Saba la intensidad que los jugadores no estaban de acuerdo me parece que ahí saltó el tema y él dijo que tienen que estar preparados porque si no no estaban para jugar en cerro y habló de conducta ¿no fue en la previa con Barcelona? que estaba muy enojado antes y habló y habló de la conducta del plantel exacto en Panal Seguro desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas confía en Panal Panal Seguro sentí la confianza manejá tranquilo manejá con cubiertas como Tair 150 días de garantía contra daño accidental como Tair encontrar la sencha comer y todos los distribuidores del país hay pocos casos hay que vos sepales seis jugadores muy raro porque cinco primero y un mes después seis y encima todo con contrato no pero eso preguntando dice cada uno va a tener su trato especial cerro va a cumplir y todo eso eso sí ahí tenés Báez habló y explicó la situación también la familia punto penal de Montevideo y vamos a pasar el bloque hoy y que Pachi Carrizo fue medio almideador para conseguirle club sí fue él Pachi Carrizo le cuenta que que Nacional estaba buscando un lateral izquierdo y él le ayuda a llegar a Nacional así es recibir flores es sinónimo sorpresa alegría y felicidad regalamos a esa persona especial ingresa a bemayflores.com regalamos regalame bemayflores probá clansol el omeprasol de las que elimina síntomas gástricos por 24 horas disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos volve a sentirte bien con clansol de laboratorios lasca nuestra calidad su seguridad estudia en el instituto de formación profesional colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas comunicata al 510 971 al 2 escribió al whatsapp 0981434771 hola arturo saludos para todos agradecemos esta recordación que hizo el oyente cuando fue que esa paz dijo conducta dedicación estaba muy enérgico el presidente de cerro y sacó 5 y ahora saca 1 o 6 mucho mucho y raro mucho y titulares poco poco no son no son jugadores de alternativa pero queremos las palabras de esa paz ¿en qué fecha fue? ¿cuándo fue? porque dijo estaba molesto estaba Lantini y al directivo y como decía el niño ayer estas son decisiones de la directiva y haciendo alusión a lo que decía el niño ayer voy y lasco en lo que dijo Zapata y une con flecha dejarle a Jubero dejarla a Gavilar esto es resolución de la comisión directiva y remarco lo que el niño yo primero no es que dudé pero niño voy a firmarte luego para hacer esto es directiva la mejor opción para instalar su industria es apósito fábrica urbanización centro industrial de billeta 1 y 2 ubican el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central más info al 4137000 la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología y innovación para vehículos de todo el mundo descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más si hay movimiento hay móvil ¿encontraste? cuando este equipo vuela muestra que necesita jugar no más necesita jugar bien necesita tener los elegidos cuando llego eso es lo que necesita de plantel no tanto jugadores necesita fútbol y mantener ese nivel cuando el equipo cuando el equipo no rinde se da cuenta que le falta fútbol no le falta jugadores no es que no tenemos nada no puede ser porque de repente que tenemos todos que todos son buenos que rinden regularmente y de repente al no tener nietos bosqueños este bueno o todo bueno no todo malo acá no hay punto no hay punto intermedio de pensar de que el plantel es este que no tiene cerro plantel acá hay que volver al ritmo que se estuvo cuando llegó el propio Pacundo Sábado no hay otra este equipo tiene que aguantar el trabajo fue bueno el rendimiento fue de más a menos lo cual significa que fue malo no se aguantó el equipo no aguantó así de sencillo eso no puedo no 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 vos sabés que no aguantó el equipo si al no aguantar físicamente el rendimiento baja y baja mucho aquí veo que el 27 de junio fue el día que lo presentó a Cecilio Domínguez ahí había mencionado a esto el presidente de Cerro y me parece que después de eso va y juega en Ecuador o sea fue antes en la transición apertura fue la previa a Ecuador pero lo que digo es que alguien tuvo que haber dado ya algún informe de cómo eran los jugadores en rendimiento la autodicación para tomar y vos sabés muy bien como te sacan cinco porque si no puedes sacar todo y acá no sacó y sacó titular acá defraudar ¿cómo? la habrán dicho la comisión del inquilino bueno fulano el fisiólogo pasame los datos algo pasó por eso cuando Dani Maciel nos advertía el sexto y ahora se dio lo de Claudio Aquino esto no es otra cosa más que ¿cómo se llama la gota? ¿cómo se llama el vaso? la gota que colmó el vaso por eso porque ya si Aquino iba a ser separado antes porque es verdad y nosotros dijimos porque Dani Maciel nos dio el dato a los cinco le llamó y dijo puede haber uno me dice que dan nosotros llegamos a decir al aire y el mensaje es claro aquel que continúa dentro de este camino muchas gracias sí, claro marca un presidente no corres tenés algún problema interno querés descomponerte perdón y no vaya que nos haga esa cama villa ¿cómo se llama? camarilla entre ellos vamos reuniendo nosotros para dividir el grupo esas cosas hoy la estadística no miente porque ahí están todos controlados los jugadores o sea para eso están los GPS y todo y ahí sabes quien regula quien le da al máximo o sea si todos traen igual por los jugadores yo no se puede el trasfugolito conjugar a Patiño yo creo que no, digo por lo de Claudio yo hablando de lo de Claudio no, Patiño Beto Espínola lo consideramos jugadores muy serios a la vista la verdad es la impresión que dan el propio Patiño pidió disculpas en nombre del plantel porque cuando pide disculpas es porque ya tiene acá no sé cómo te puedo explicar sí, pero pidió disculpas Arturo porque sabía que acá en el aeropuerto lo esperaban también en el grupo es tener razón pero lo que digo es que fueron cuatro personas fue para pagar ¿y sabes cuánto se fueron de cerro? cinco una joda cinco fueron cinco personas fueron y pidió disculpas es cierto lo que dice Francisco pude una amenaza todo eso pero de todas maneras de todas maneras esto ya era una advertencia de esa PAC es que no se pone eso es lo que se entiende lo que pasa es que esas declaraciones a mí a mí en las personas no me gustaron de los jugadores en decir no, que no podemos jugar a este ritmo no aguantamos y estando el entrenador ahí o sea a mí me da vergüenza decir una cosa así y yo puedo decir de que eso le molestó también a los dirigentes y mal entrenador pero el entrenador tuvo perfil no dijo nada tuvo código claro yo creo que no podés decir eso por más los declarantes claro va a declarar en contra de la persona que hoy en día es tu jefe digamos que está dirigiendo no podés no podés meter esa intensidad al 100% antes jugábamos así no iba bien Germán ese testimonio de Zapata ya fue una advertencia la que hemos escuchado recién Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 607 151-018-204-287 Cerámica Itagua 100% Pasión fue de más a menos no fue de menos a más debería ser al revés y bueno espero que eso se revierta y que se revierta pronto porque ya no se puede esperar acá hay que volver al ritmo que se estuvo cuando llegó el coche a Cundosal no hay otra este equipo tiene que aguantar carga sopra 95 aditivadas de copetrol más octanos mejor precio 95 octanos y aditivos que mantienen limpio los inyectores y cuidan tu motor todo gracias a su fórmula tecno-molecular carga sopra 95 aditiva de copetrol vamos 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno por cada compra de un millón recibís un cupón sorteo viernes 8 de septiembre venía Erimar lo que la fábrica no te dio para hablar con Iván Almeida lo que es lo muy emotivo el golazo de Matías y el abrazo del padre y el festejo del abuelo ahí hay de abuelo 3 generaciones 3 generaciones abuelo, papá y nieto ¿cómo te va Iván? hola Arturo ¿cómo estás? buenas tardes para vos para todos los de la mesa muy emotivo Iván el abrazo con tu hijo el festejo con Matías un golazo su primer gol Tacuagli contanos en primera estas sensaciones que tenés como papá con Matías ese abrazo contanos Iván sí, la verdad que sí una situación muy linda muy diferente en el contexto del partido en cuanto al rival también y bueno que él haya convertido un gol que tiene mucho de ese estilo de lo que venía de una formativa demuestra que se va soltando y bueno sabe que tiene el apoyo de todo el cuerpo técnico y sobre todo el apoyo de sus compañeros que eso pasa a ser muy importante para cualquier chico que está jugando en primera división así que se dio en un gran momento se dio en un partido contra un rival directo donde lastimosamente en nuestro fútbol tanto dentro del fútbol como también en el periodismo siempre se habla de que este partido no es para el sub este sí este no este sí y bueno partidos pasados ya se estuvieron diciendo cosas que que no tienen sentido y bueno por suerte se dio su gol espero que vaya con nosotros creciendo y bueno esperemos que que sea el primero de muchos ¿qué es lo que se decía que te tocó Iván? la fecha pasada era si pierde Tacuarí y juega Matías Almeida y pierde Tacuarí y Iván Almeida está afuera pero si Iván no pasa nada entonces si Tacuarí perdió en la fecha pasada era culpa del sub entonces es ahí donde todo el mundo se rasga las vestiduras cuando la APF tiene que obligarse a poner un sub porque nosotros no tenemos la valentía de preparar un chico para que sea jugador de primera estamos hablando que el año pasado era sub 20 y muchos se enojaban porque tenían que poner un chico de casi 20 años en primera división 20 años en primera división bajó la edad hoy es 18 sabías el año pasado prepara pero vos no podés estar sujeto a que te exijan a que vos pongas un chico cuando te das cuenta que tiene nivel tampoco vos podés estar eligiendo y diciéndole al chico sabes que este partido es por el descenso directo sabes que no vas a jugar porque vos no estás preparado para esto te voy a poner a vos contra Limpia Libertad Guaraní y podemos perder anda y jugar tranquilo cuando va a crecer el chico ponerle cuando hay presión que sienta la presión que sienten sus compañeros que sea tan responsable como el más experimentado del resultado que sea tan responsable como el más experimentado cuando pierde una pelota entonces cuando vamos a tener una renovación que es lo que quiere el fútbol paraguayo porque está pidiendo sub porque el APS te tiene que obligar porque no hay renovación entonces yo me saco el sombrero con el propio Daniel de ayer porque teniendo un plantel donde tiene posiciones de experimentado en todos lados siempre va buscando un chico de nivel y lo va poniendo de a poco y lo va poniendo de a poco y hasta que consigue que los chicos estén en las mejores lías desde que llegó el profe primero a libertad cuántos chicos fueron a las mejores lías hoy tenemos uno que juega con Messi hoy tenemos uno que está en la Premier hoy tenemos un chico que la está rompiendo como es Enzo y también aplaudo de libertad porque libertad te trae gente experimentada que es una universidad diaria dentro de los toallas para esos chicos pero acá todo el mundo dice no este partido no juega el sur que juega el otro te meto 15 minutos al final yo creo que todos los que queremos el fútbol paraguayo tenemos que preocuparnos de encontrar la renovación tampoco es forzar a un chico que no esté preparado pero si vos te das cuenta que es un chico que necesita minutos para andarse a su lugar dale los minutos necesarios con la presión necesaria que le exija a su compañero porque si no nunca nunca vamos a volver a tener chicos Iván bueno felicitarte por el gol de Matías la felicidad es para Matías por la alegría familiar el aprecio de siempre obviamente como fue también saliendo un poco de lo que estás tocando me parece también bastante loable de un técnico a otro técnico que están en actividad que están dirigiendo que vos reconozcas esto de de Garnero pero quiero ir a ese momento un poco íntimo entre hijo y papá que te dijo él terminó el partido cuando fueron a la casa cuando se encontraron de vuelta con esa llamada seguramente de Ever Hugo como fue ese momento íntimo familiar bueno la verdad que en el momento de gol una alegría tremenda y cuando vos te pones a mirar el gol lo que me pone más contento es que yo veo que todo el equipo le viene a abrazar entonces creo que es una gran muestra de que él es uno más del plantel que él es uno más del plantel que el aprecio que le tienen sus compañeros es importante y fue lo que él me dijo ah viste como me vinieron a abrazar todo cuando hice el gol no me habló de mi abrazo porque mi abrazo iba a estar pero me habló de sus compañeros me dijo viste cuando dice el gol como me vinieron todos a abrazarme entonces hay que dar cuenta que él está mirando otras cosas y eso a mí también lo tiene contento y ese apoyo que él tiene de sus compañeros es lo que le hace crecer a él que el cuerpo técnico le da la importancia le da la importancia pero a mí me asombra de que la gente se asombre de que este cuerpo técnico esté haciéndole ganar minutos a un chico de sus 18 yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿cuál fue el equipo que el año pasado yendo al defensa hizo debutar 12 jugadores en primera división? 12 ¿acuari? ¿acuari? ¿cuál fue el equipo que el año pasado llegó primero a cumplir los 800 minutos y terminó con más minutos acumulados que todos los equipos de primera? ¿acuari? ¿acuari? sí entonces estamos hablando de un cuerpo técnico que le gusta trabajar con chicos que sabe elegir el momento y que sabe que este plantel le está preparado para arroparle al sur entonces todo tiene que ir de la mano Iván ¿alguien de Olimpia te mandó mensaje o le mandó mensaje a él sus ex profesores? me mandó mensaje a mí yo no me hice fue sí hubo gente de Olimpia que se comunicó con Mati felicitándole y bueno quedó muy contento y bueno y esto sí ayer hizo el gol sirvió para un empate importante queríamos ganar por supuesto pero bueno está disfrutando hoy lo va a seguir disfrutando seguramente de mañana y después bueno ya pensar en el siguiente partido tiene convocatoria de la selección así que bueno tiene que disfrutar el momento con responsabilidad y ir creciendo cada vez Iván ¿qué fue lo que faltó para cerrar una noche de alegría para vos en especial para lograr ese triunfo porque habían comenzado bien después pasaron a perderlo lo empataron el gol de tu hijo ¿qué fue lo que le faltó al equipo para poder ganar ese partido? bueno la verdad que nosotros estamos en un momento difícil donde siempre la intención es tratar de proponer y mantener nuestro estilo de fútbol te encontrás con equipos como Emiliano que son muy intensos que tienen un estilo diferente de jugar al fútbol y siempre se dan estas situaciones donde de repente predomina tu estilo y de repente predomina el estilo del rival y ayer se dio esa situación creo que nosotros a medida que vayan pasando los partidos tenemos que tratar en un mayor porcentaje ser nosotros los dominadores en cuanto a estilo de juego y ahí seguramente nos vamos a sentir más cómodos ahí seguramente nos vamos a encontrar mejor dentro del terreno del juego pero bueno hay que darle mérito al equipo rival que jugaba también algo muy importante era más que una final lo que estábamos jugando ayer y bueno el partido fue cambiante lo pudimos haber ganado lo pudimos haber perdido y bueno teníamos que seguir sumando puntos porque el torneo está está parejo y bueno dentro de todos es un punto importante y estamos muy cerca de conseguir ese primer objetivo que es salir de la zona roja bueno y ante general caballero lunes en mallorquín dicho sea de paso bien los saludos oficiales a matías iban a tu hijo nada muchas gracias un saludo para todos gracias iban al hay un mundo rico sabores que llega a todos es el mundo el acto holanda el acto número uno el más preferido y consumido del país el acto holanda cada vez más rico la salud de cada día la plata empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeño del país ingresa a laplata.com.py 12.53 12.54 En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel conoce más en instagram como es Barbero Oficial. Información sobre Flamengo, a partir de hoy cuenta con un nuevo preparador físico, es el uruguayo Nicolás Maidana, que en su momento trabajó en Udinese de Italia, entre otros clubes, y reportan que hoy ya trabajaron de manera normal Leo Pereira y Felipe Luis e incluso el reporte del portal Globo habla de que tienen buenas chances de viajar a Asunción para el partido ante Olimpia, Felipe Luis lateral izquierdo y Leo Pereira a Saero Centro Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino, habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más Visítanos en Avenida Enfensores del Chaco y Algonal frente al Mercado de Abasto O llamar al 619-0000 para agendar tu cita. 1255 Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, en Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.du.py Cantables expertos en pisos cerámicos y porcelanatos agosto off. Descuentos del 30 hasta el 35% solo Calidad A No Trabajamos con Comercial Consultas al 097-2555-333 Charles de Gol 2034 y Doctor Víctor Hidoyaga Asunción Hay que ver qué equipo pone libertad hoy en Mi duda es Ernesto Caballero si juega o no Una línea de 5 prácticamente va a ser Hay que saber qué equipo pone ¿Y quién sería el tercero? Néstor Jiménez Va a entrar como... Sí, de hecho Central lo puso la vez pasada Sí Entonces cambia la figura Va a cambiar la figura Yo pensé que iba a jugar diferente Pero iba a jugar... ¿Y en el medio cuánto volante pone? ¿Campuzano, Caballero? No, Campuzano y Zanabria en ese caso Campuzano y Zanabria No, solo dos Ok, ya no Piris, Viera, Barbosa, Néstor Jiménez 5-4-1 5-4-1 De marca, de marca O sea, Campuzano ¿Sabes por qué lo digo? Porque Fortaleza lo que más tiene El juego interno La rapidez Y el juego ofensivo Y más con Manuel Machuca Que es vertical ese chico Va por izquierda Yo creo que juegan los dos Campuzano y Caballero Firmo que juegan los dos No hay que... Firmo luego ahora Solo que el otro día no pasó bien Si Caballero no jugó por eso Yo tenía mi duda con él Firmo que juegan los dos Y si sucede eso Es quemarse con fuego nuevamente Porque le pasó Intentó y no salió Y bueno, pues estaba afuera Pues de forma Y por eso Es un partido con otra velocidad Pero para mí que el mediocampo Es donde tiene Todo lo que mirando Quién podría entrar Ahí está la duda El mediocampo que tiene que reforzar Ahí, jodido Tiene que hacer campuzano Necesitan el volante Necesitan el volante Necesitan el volante Por el chatito Por la izquierda Melgarejo Y Tacuara Sola Río Tiene que... Tiene que ganar el mediocampo Y cortarle el circuito de juego Y a la jugosa Néstor Jiménez y Espinosa 5-5 Va a jugar Esa es la línea de 5-5 Juegan para mí los dos Yo coincido también Y que van a jugar los dos ¿Los dos van a jugar? ¿No puede dejar uno solo En la media cancha? Te van a pensar como... Un peligro uno solo Es decir, yo estoy acá No es contra el niño No, claro Tengo 5 de peso y viene Es más por el rendimiento La rodilla de caballero Yo entiendo 5-4-1 Estoy descalificando la opinión del niño Pero me parece que... Por la necesidad No le puede dejar Para uno solo Claro El riesgo Y aparte necesita Ganar libertad O sea, no puede especular Tiene que ir a marcar Ser inteligente Ahí yo voy a poner el ejemplo De los tres Guaraní también tiene que ganar Olimpia también tiene que ganar Y libertad lo mismo No por eso van a salir los tres A lo que van a meter No, claro que no Ser inteligente en sus partidos Tal cual Ser inteligente Te sirve el gol Al minuto A los 5 minutos A los 75 A los 90 Niño, y parte de la inteligencia Y parte de la inteligencia Es que no te meten un gol Eso Porque si te meten un gol Es remala Ahí van para los tres Ahí ese gol es muy complicado Cuesta para los tres El arco en cero La misma situación Hay que partir de ahí Ahora, libertad ya jugó Contra equipos Más poderosos En esta misma campaña Que el fortaleza O sea Si vamos a la prueba De carácter Digo nomás Si vamos a la prueba De carácter Si a la prueba De estar Justamente frente A un equipo rival Complicado Como Mineiro Por ejemplo Le ganó a Mineiro En su carrera Paranáense Paranáense es más grande Que fortaleza Ahora Tiene que cuidar Sobre todo Eso que decía el niño Comparto con eso Si le hace un gol Ya es demasiado Cuesta arriba Dos goles En desventaja En Brasil 50 mil personas Como decía el colega Se va a volver muy complicado Pero lo que lo mantiene A libertad Así como el resto De todos los equipos paraguayos Es el tema de la misma Pero el empate Le favorece a Fortaleza También Y la mayor recuperación De tiempo que tenga Pero no va a estar bien Para Fortaleza Si van a manejar los tiempos El problema de libertad No es fácil Pero igualmente El estilo de juego De los tres No va a salir a A especular No vas a querer Agarrar la pelota Y ir hacia adelante El estilo de juego De Fortaleza Con este entrenador Es No conformarse Bielsa Morirse con la suya Va Va para adelante Y ahí va El partido inteligente Que dice Niño de libertad De cerrarse bien atrás Y lo otro Y que si miramos Los últimos partidos Eso que recién justo decía Pancho contra Paranaense Y contra Mineiro Sus versiones De visitantes Fueron buenas de libertad Fueron buenas Las versiones De visitantes ¿Verdad? Vamos a hacer por el porcentaje Acá me plantean Otra alternativa Es que Espinosa pueda jugar En el medio No, yo lo que digo Tiene que poner dos volantes No, y sería En vez de caballero Si es que juega Pero va a poner dos volantes Tres incluso Tres incluso En el ojo En el ojo En el ojo Va a poblar la media cancha Porque puede ser también Incluso veo otra alternativa Porque el segundo tiempo Attene Fortaleza Garnero pasó a jugar 4-4-2 Y ahí sería Melgarejo con Tacuar arriba Espinosa volante a la izquierda Villalo a la derecha Y Vareiro suplente Lo que sí se da también En estos partidos De libertad Es que Garnero Una cosa que no la hizo Una cuestión que no la hizo En mucho tiempo Es salir del 4-3-3 O sea Va buscando variantes tácticas Tiene que retocar el equipo Tácticamente La vez pasada Notó que necesitó eso Y cambió Y antes General Caballero Empezó jugando así Por más que eran alternativos Jugó con Fernández Y Roque arriba O sea Ya cambió No está casado Con el 4-3-3 Lo que parecía Que no se movía Ahí vamos al pragmatismo Hay que ser pragmático Dependiendo de la situación De lo que tiene Y la necesidad que tenga Está bueno No quedarse encerrado No, soy terco Muero con esta No Perfecto Indalco Seguridad en Ciudad del Este Zapatones Fracol 100% Cuero, cascos, caretas Protectores, auditivos Y guantes para trabajo Supercarretera Camino a Hernandarias A 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570 Indalco SRL Si pasa Libertad con quien juega Contra América Mineiro O Bragantino Empataron 1 a 1 La ida en Belo Horizonte Asado y Fútbol Álamos Porque si es vino Es Álamos Distribuye y representa Frutos de los Andes Con Kenton Tenés más servicios oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Escrinos al WhatsApp 0976-1010-10 Avanzá siempre con Kenton Chaco Más respaldo total Bueno, ya tenemos Los Olimpias Tenemos la entrada Para Olimpias 1200, 1300 1300 1300 para el clásico 1300 Hay buena noticia Para Olimpias Últimamente En el tema De jugadores Ahora lo de Paiva Que estaba a disposición ya Hoy va a definir Si va a arrancar El titular o no Lo de Saúl Salcedo Que viene trabajando Normalmente Derli que está acompañándola En la concentración Se concentró Y mira que Derli puede Hoy me dijeron Que si hay penales Derli entra Para batear los penales Y sí Porque no va a tener El contacto físico O sea que aparte La concentración Quiere decir Que va a ir al banco Escuchándote Porque dijeron Que iba a concentrar No dijeron Que en los últimos minutos Pueden ingresar Con esa figura Podría Pasa que en Conmebol 23 Tener en planilla Te da la posibilidad De meter Todo eso Perfecto Vení a conocer Los nuevos centros Yoko Hama Sobre las avenidas Sabedores del Chaco Y Félix Bogado En donde te ofrecemos La mayor variedad De todos los servicios Para tus neumáticos Yoko Hama El neumático Con la mejor relación Precio calidad Agosto se pone Bueno aire acondicionado Split 12000 BTU Contado 2 millones 314 mil guaraníes Financiado con tarjetas De créditos De bancos aliados Hasta 12 cuotas Electro va mejorando Tu calidad de vida ¿Cómo hacemos Gerardo para hablar Con Coronel? No quiere hablar Su familiar Su mamá Ya está Todos los documentos De la nacionalización Lo que se espera O naturalización ¿Cómo se dice? Naturalización 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 Ah no, no, no Para Él es hijo Entonces nacionalización Naturalización La vez pasada Explicó Villar Justamente eso Dijo que al tener Raíces paraguayas Él se naturaliza Se nacionaliza Cuando Vos sos nacionalizado No, a mí El catálogo mío dice Naturalizado Porque no soy descendiente De ningún paraguayo Porque la vez pasada Eso dijo Villar En conferencia Yo me quedé con eso Porque tiene madre paraguaya Sí, su mamá es paraguaya Vos no sos nacionalizado paraguayo Vos sos naturalizado Naturalizado Porque no tengo Descendencia paraguayo En cambio Por ejemplo Mi señora Ella es nacionalizada Porque tiene su papá paraguayo Por eso Me quedo Vamos a buscar Vamos a observar El 26 de agosto New York Inter Miami Ahí está En Nueva York Lo quiero ver contra Messi Ese ya es de campeonato De campeonato de MLS MLS Que si le hace un gol Messi No tiene que ser convocado No, es normal Lo va a poner a prueba Todo lo que le hace Messi No tiene que jugar mal No, si Messi le hace un gol Es normal Porque Messi le hace el gol a todos Menos a mí Porque uno juega contra mí Si me hacía Pero lo que digo Si lo vamos a ver exigido Probablemente más Hace cuánto dijimos nosotros Que Tres noticias trajimos Una Que venía Elvio Pablo Rosso ¿Se acuerdan? Sí Si yo miento Ya quedamos al parado con ustedes O mal sentado como estoy Dos Le dije lo de Puches Que no quiso hablar Y le dije lo de Coronel Que iba a ser el arquero convocado Sí, sí Para septiembre Sí, sí Con el sol seguro Puede sentirse protegido Siempre en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted, su familia Su vida Cuidar y cumplir con nuestros asegurados Es lo más importante Con experiencia, seguridad Y respaldo global Comunicate al 236-3000 Y descubra la diferencia ¿Y si le pido 1.92 de esta altura? ¿Y el grandote? ¿Ruán cuánto tiene? ¿3? ¿2? 2.3 2.3 2.3 ¿El más alto de fútbol para el Valle ¿El más alto de fútbol para el Valle de Ruán? Sí Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Barbosa también anda por ahí Arquero Ah, Arquero Sí Pero 1.92 está bien Ya pasando esa altura Me parece Y es difícil atajar por abajo Abajo, claro Abajo el tema Y mientras más alto sos Perdes velocidad también En los desplazamientos El chiquito, por ejemplo Es 1.93 Pero es delantero Pero es otro A jugador alto Claro Yo hablo de Arquero Arquero O Arquero Es el más alto Comparando inclusive hasta el fútbol paraguayo Porque estoy mirando así rápidamente Hasta defensores delanteros Y es del fútbol paraguayo Sí, sí, sí Me va a debutar el colonel contra Perú Perú ¿Usted dice que va a ir titular? Sí Yo creo también que va a ir titular Perú que viene sentido sin la paula Sí Para mí el favorito es Paraguay En ese partido Y si ahora no Sin más, ¿sabes local? El favorito Derli González Derli González Están entrenando De a poco con el plantel de primera Ajá No sabe si le va a citar Para este jueves O para el domingo en el clásico Sí Lo que sí le dijeron Olimpia practica hoy Y quedan concentrados Entonces A todo el plantel A todos los que van a practicar Hoy le dijo chiquearse Traigan las valijas Ya se quedan concentrados Desde ahora Partido jueves Hasta el domingo Y en esa lista A Derli también le dijeron Traer De 10 a 15 minutos Y aquí ya están Contra Flamengo O los penales Como dijo Pancho Sí, está bien El último 10 Sobre el punto No es mejor Reserva Unos minutos antes de cero Sí, eso es Consideración de cada entrenador Y también el jugador Cómo se siente Porque A ver El mejor médico Es el jugador Te va a decir No, profe Me siento bien No, pero por él Sincero te dice No, profe Prefiero ir a poquito Dame minutos en reserva De a poco ir jugando Pero Te dice No, me siento bien A otra cosa que te diga No, te necesitamos Ya Lo que dice De él Es que cree Él Sí Que puede jugar De 10 a 15 minutos De a poco Ahí está Es lo que yo te decía Niño El jugador le dijo Le había dicho No, mirá De a poquito De a 10 a 15 Claro, para 10 a 15 Yo estoy Claro Papá Leo tiene 1,88 Sí Ayer Bueno ¿Cuánto tenés para perder? Estoy seco Entonces no apueste ¿Vos? No, no, tampoco Igual Estamos todos Estamos secos Estamos crocantes Crocantes ¿Quién es? Cargan Energy Más de 80 estaciones De servicios a nivel país Disfruta de la calidad De sus combustibles Y la excelente atención En servicios Somos Energy Energía para el Paraguay Que trabaja Energy, energía y calidad Al precio justo Eh, coronel Roberto, Carlos Carlos, Carlos Va a ser titular Contra Perú Uf Que Va a ser la principal Qué responsabilidad ¿Eh? Qué responsabilidad ¿Quién va a ser El arquero? Decime No, no Yo lo pondría a Anthony ¿Verdad? Pero Responsabilidad No le puede pedir a Mario Que habló Sergio Díaz Que era en un medio Español Y no te avisó No te avisó Y decirle a Anthony Si no puede pasar Por favor Así como nosotros Le pasamos a Telefuturo Si Telefuturo Lo puede pasar Monumental Entonces es reciprocidad Entonces le escribí a Mario Si te envía Gustadito Que yo le mando decir Sergio Díaz Habló para un medio español La intimidad Y la exploración Son inherentes A todos los cuerpos Un derecho Y una oportunidad Descubrimiento constante Desde control Alentamos el cuidado De diversión Sin prejuicios Con libertad Seguridad Y orgullo Contra los You are Ama como vos Habló para un medio español Sergio Díaz Hace tus sueños Realidad en San Justo Hierros Tenemos lo que necesitas Para tus construcciones Metálicas San Justo Hierros Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Yenbu Redes sociales San Justo Hierros Así también tenemos Para Alexa hoy Ah si Gabriel Habló Punto Penal de Montevideo Gabriel ¿Por qué te fuiste De Cerro Porteño? ¿Cómo fue tu final En el club? Y mi final Fue complicado La verdad Estuvimos ahí La verdad Arrancamos el año Muy bien Estuvimos Arrancamos el año Muy muy bien Porque entramos De prelibertadores Le ganamos a Curicó Yo jugué de central Ahí Después le ganamos A Fortaleza de Brasil Y bueno Después en la fase De grupos En la fase de grupos Tuve yo una Que me echaron A los 15 minutos Contra Palmeiras Y la verdad Ese día Bueno Me afectó A mí me afectó Le afectó A mi familia O sea Era Que me dían cosas En la calle Que en la cancha Silbido Y la verdad Ya viste que El jugador Pierde un poco La confianza Y no es el mismo Y yo venía Con la confianza Muy bien Muy alta Y bueno Fui perdiendo Confianza Fui perdiendo Confianza Hasta que bueno Después En la última fecha Que jugué Perdimos 3 a 1 Me llegó un llamado Por teléfono No me dijeron Nunca me dijeron El motivo De por qué Me dejaban Me hacían entrenar Contra Reloj Creo que a ninguno De mis compañeros Que dejaron afuera Y bueno Y así fue Pero después En Cerro Porteño Creo que de 31 partidos 32 partidos Le jugué 29 Yo cuando me llamaron De Cerro Porteño Yo te digo La verdad Estuve muy mal Fue muy chocante Porque imaginate Que me había mudado Hacia 2 meses Mi nena en la escuela Mi señora Mi señora ahí conmigo Y que te llamen Y te digan eso Y no te den un motivo Imaginate como yo estaba Y bueno Con motivo Me llamaron Todos los chicos del plantel Obviamente Me dieron para adelante Y llegó un día Pachi Ahí al departamento Nos juntábamos Y bueno Dice Sabe que Nacional Busca lateral Me dice Y bueno Y habló No sé Habló él Y Y al Al tiempo Se fue dando todo Gabriel Báez El punto penal de Montevideo Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico Integral Acorde a sus posibilidades Y necesidades Visítenos en Usted Allá la 1751 Casi Cubice O llámenos al 7296060 Fleming Lo que dijo Sergio Díaz Llegué muy joven Al Real Madrid Siento que me faltó Mucha madurez Para asimilar Donde estaba Ahora lo veo Con otra perspectiva Y soy consciente Del jugador que soy Pero en aquel momento No No Entendés por dónde Pasás Y lo que estás viviendo Seguro que le conviene Seguros Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera Teléfono 605600 Seguro que le conviene Seguros Chaco Mil y empeños Vente a arreglo De joyas de oro y plata Empeña mejor Cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil y empeños Sergio Díaz El machetazo ahora Se llama El ahorrazo Tu nuevo supermercado Mayorista en San Lorenzo Más opciones Mejor atención Y un ambiente Totalmente renovado Vos ya sabes Donde queda Sobre Julia Miranda Cueto Y General Caballero El machetazo ahora Es el ahorrazo Penalti La mejor pelota del mundo Fútbol de campo Y futsal FIFA Es la más vendida en Brasil Sentite un ganador Haciendo la compra del mes En Casa Grutter Tenemos los mejores precios Minoristas y mayoristas Vení a hacer tu compra Grande del mes Con la tranquilidad De que en Casa Grutter Siempre salís ganando Un triunfo del sabor Upizza te trae el pancho Con queso más delicioso Del país Con el equilibrio justo De sabor Y además no se achica Al cocinar Vos ya lo conoces Probar los nuevos panchos Con queso de Upizza En sus presentaciones A granel Y envasado al vacío Lo mejor es de Upizza ¿Para qué comprarse Y puede alquilar Rentamag Una herramienta más En su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudad del Este Y Fernando de la Mora Teléfono 634-544 Rentamag Una herramienta más En su obra Mirando probabilidades Siempre y cuando Olimpia y Guaraní avancen Hoy conocerían A su rival De cuarto de final Porque hoy juegan Fluminense Argentinos Juniors En Río de Janeiro Y da uno a uno Allí cruza con Olimpia o Flamengo Y por Sudamericana Juegan hoy Defensa y Justicia Que es el cruce Para Guaraní o Botafogo A las 8 de la noche Ventaja para Defensa y Justicia Que ganó 2 a 1 en Ecuador De ahí sale el rival De Guaraní o Botafogo Llegó a recuperar la Zeta Hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te proponga Signos en redes sociales Como arroba Recuperal PY Recupera la Zeta Hombre De venta libre En farmacias calidad Dafa Pasa Comprá Fortín Creo que va a ser Poder brindar los mejores materiales Para la construcción Porque cuando llegó Solari Pero él fue a la sucursal De Castilla Él hizo una pretemporada En Estados Unidos Jugó con el plantel principal Y después bajó al Castilla Tapiti SRL Le garantiza seguridad Respeto y credibilidad Para el cuidado De su casa o negocio Infórmese al 648293 O pida cotización A tapiti Guión bajo info Arroba tapiti Punto com punto PY Yo cuando llegué ahí A España Tenía pensado Acá se va a jugar Bonito Se va a jugar No sé Un fútbol Muy lindo Y después cuando llegué ahí Y me tocó jugar Era totalmente Otra cosa Me topé con otra cosa Y después Pasando los partidos Trataba de De adaptarme Y dar lo mejor De mí Para Como que ya estaba ahí Tenía que hacer Lo que siempre Hacía Y lo que me salía bien De los 12 años Regalá sonrisas A los más pequeños En su día Del 11 al 17 de agosto Con tus tarjetas de crédito Bancó 25% de ahorro Pagando con QR En jugueterías Tiendas deportivas Y más Acumulás puntos Conocés más En bancó.com.py Yo decía Sergio Lágris De 12 a 14 años Todo el cuidado A los chicos Por sus 63 años Rumbos y Seas de Seguros Tiene un regalo Para vos adquiriendo Renovando tu póliz De seguro De automóvil Le vas a una póliza De seguro Hogar por un año Contacta al Los malos resultados Lo hicieron Estaba viendo Y usted no me va a decir ¿Qué carajo Tengo que hacer? ¡Cállese carajo! No, pues yo no te digo A vos Ferretti No sé si me entiendes Y usted no me va a decir ¿Qué carajo Tengo que hacer? ¡Cállese carajo! Esto le dijo A un colega Porque le cuestionó Porque le hacía caso A una señorita Que le pidió hablar Entonces le dijo ¿Y usted no me va a decir Sergio Díaz? Sergio Díaz En la declaración le dice No, pensé que iba a jugar Porque ya me conocía Yo ese jugador se confunde Pues no, voy a tal club No, el técnico ya me conoce Eso no quiere decir Que vos vas a jugar O sea, el fútbol es Todo el día Tienes que rendir En entrenamiento Fin de semana En entrenamiento Grupo Crisma Más de 25 años Junto a vos Brindándote la mejor atención Y calidad En toda su red De estaciones de servicios Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza El señor estaba parado Después le dijo Usted me trata mal Le dijo a Ferretti Yo si no Está bien Hay cuama Entendemos Está bien Está bien Que ningún dolor arruine Tu día Quitadol La marca más recordada De Paraguay Yo pues supe Quitadol Gran relanzamiento De MC Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa De la Guaravir Ruta 8 20% descuento En las gotas De la urbanización MC Inmobiliaria Contigo desde 1994 Me mostraba recién Germán Que América Mineiro Que puede ser rival De libertad Si ambos avanzan Cambió de vuelta De técnico Bustos De Barcelona Y veo un factor común Entre los equipos Que hoy pelean Por salir del descenso América Mineiro Contrató a Bustos Vasco Adama Otro que está comprometido Hace poco Ramón Díaz Que ganó el fin de semana Su primer partido Y Santos Otro que está en zona de descenso Llevó a ir De test extranjero Como para salvar la situación Es el campeonato brasileño Por primera vez en la historia Este campeonato Este brasileño Con más técnicos extranjeros Y lo que dice Julio Samaniego Es lo que dijimos Sergio Díaz Y el paso de Solari Que ya lo conocía Así es América Sí señor Aterre con flow Puedes tener tigo Es por A vivir Lo mejor del fútbol paraguayo Para más información Ingresa a personal.com.py Conexión total con personal flow En universo electrodoméstico Comprá lo que quieras Solo con tu cédula Mega promos De televisores Celulares Y mucho más Participas directamente Para ir de vacaciones A Mendoza Argentina Válido para dos personas Universo electrodoméstico Es tu vida Al mejor estilo ¿Cuál es ese 20? Prepárate para los domingos En familia con pechugón Sorprende a todos Llevando los pollos pechugón De tu pollería O rosticería preferida Y además podes adquirir El bolso térmico Para disfrutar de tu pollo pechugón Donde quieras Pechugón Deliciosamente natural Estamos con el señor Miguel Argeu Que si me equivoco En el apellido Me va a corregir El tío de Carlos Coronel ¿Cómo estás Miguel? Todo bien Gracias a Dios Estamos en la correría Gracias a Dios Hoy Hoy estamos En la torcida Pelo coronel Que le tiene un juego importante En Philadelphia Unión En New York Y Red Bull ¿Juega hoy? Sí Va a jugar Hoy A las 8 de la noche Ah Correcto ¿Vos se comprensa Y español ¿No? Sí Entiendo Entiendo Bueno ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué fala Carlos Coronel Para jugar en la selección paraguaya? Ya está todo acordado En el buen sentido La palabra Ya habló con Barro Sechelotto El técnico ¿Cómo está el entusiasmo de Carlos Para jugar por Paraguay Miguel Porque sos su tío Sí Está muy feliz Ya Tu nacionalidad Ya está Praticamente Pronta Y Él Esteve en Asunción Duas veces Més pasado Para resolver La documentación Y También Conversó Con la directoría De la selección paraguaya Sí Acá estuvo En el departamento De identificaciones Con toda la documentación Él viene para acá Para jugar Por la selección paraguaya Eso lo va a motivar muchísimo Miguel A tu sobrino Carlos Coronel Sí Ayer Estuve conversando Con él Y me dice Que El partido Va a ser En Ciudad del Este Sí Ahí Y ahí Lo veremos Debutar A tu sobrino Miguel Sí Ya me pasó Ya Ya Contactó La familia Para levar Para assistir El juego Ah La familia Va a assistir El juego Bueno Que más podemos decir En un titiamos Entonces De Carlos Coronel El futuro Arqueiro De la selección Paraguaya Es grande Es así Miguel Sí A documentación Está tudo Pronto 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 Ya Él Ya fue Duas Vez Assinó Toda Papelada Entonces Él Ya conversó Con la directoría Acho que Ya conversó Con la directoría De la selección De la selección Paraguaya Acho que Ya conversó Con Con Técnico Y Y Ahora Él Está Se Preparando Para Dar De la Este Para Un Juego Primer Juego De la selección Brasileira Bueno Este Més Ahora Setembro Claro La selección Paraguaya Su primer Juego Contra Perú Conoce Mucho Del Fútbol Paraguayo Te hizo Algún Comentario Miguel Tu Sobrino Carlos Coronel Del Fútbol Paraguayo No O O O O Meu Sobrino Ele Su Mamá Es Paraguaya Y Su Papá Es Brasileiro Mi Hermano Ah Tu Hermano El Papá Muy Bien Y Bueno Miguel Un saludo Desde el Aire Está Muy Entusiasmado Carlos Coronel Estaría Para Debutar En El Partido Contra Perú En Ciudad Del Este Así Que Miguel Muchísimas Gracias Por Este Tiempo ¿Vos Quiere Agregar Algo Tomás Está Bien Si O O O Meu Sobrino Eu Conversei Con Ele Está Muito Feliz Ele Está Contando No Dedo As Hora Para Para Jogar Pela Seleção Paraguaya Está Muito Feliz Já Convidou Todos Amigos Toda Família Para Para Ir Assistir O Jogo De El Assunção Que Vai Quer Diz Cidade De Cidade De Leste Quanta Person Muito Feliz Está Muito Alegre Pela Nacionalidade De Miguel Quanto Pariente Você Compreende Tendrão Ciudad De Carlos Coronel O O O Estadio Quanto Vão A Tendrão 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 Comigo Uns Dois Ônibus Para Ir Para Assistir O Jogo De Mais Ou Menos 80 80 Familias 80 Familias 80 Personas 80 80 Personas Ah Aí Si 80 Personas 80 Personas Para Ver O De Carlos Coronel Gracias Miguel Gracias Miguel Por Este Tiempo Si O Si O Si Tiver Tempo Eu Posso Passar Para Você Desde Desde Quando Ele Começou No Futebol Até Os Dias De Hoje Ah Eu Não sei Como Está Tem Horário Também No Bien No Va Pasar Gerardo Queda Con Você Quem Falou Contigo Antes Queda Falando Con Você Miguel Para Tendrão Correto Si Gracias Miguel Gracias Gracias Obrigado Obrigado De coração Obrigado 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 Para E Eu Peço Para 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 Vocês Irmãos Paraguaios Ir Lá Assistir Torcer Pela Seleção Paraguai Porque Meu Sobrinho Está Entusiasmado Está Alegre Ele É O Sonho De Jogar Na Seleção Paraguai E Agora Ele Teve A Oportunidade De Vá Jogar Então Ele Pediu Para Convidar A População Os Paraguaios Para Torcer Pela Seleção Paraguai Como A Copa Do Mondo Está Bien Miguel Gracias A Você Saluda A Família Gracias Y A Carlos Saludo A Carlos Radio Você Tem Buena Memoria Você Tiene Que Saber Radio Monumental Do Paraguai Miguel Si No Eu vou marcar Aqui Para Me Escutar Vou Tener Gracias 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 Muy amable Miguel El radio Monumental Les dije Van a ir 80 Personas A Ciudad del Este Si queres Dinero Alistante Inefectivo Vení a Casa Rosada Cuatro Locales Para Brindarte La solución Que más Te conviene Compra Venta De Nuevos Y Usados Casa Central San Lorenzo 4 Mojones Y Mariano Roque Alonso Call Center 021 4 21 566 Casa Rosada 100 años De familia 100 años De servicio Un segundo Por favor Que buen portugués Arturo Realmente Envidiable Es el acento De San Paulo O de Rio de Janeiro Ah la puta Santula Me salió Del alma Será Pero bueno Mi portugués O no Brillante Si Te agradezco Mucho Pues se comprens Si Comprensi Comprensi Si 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 También fue Mi querido Pablo Un abrazo Gracias Gracias Por tu unión Gracias 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 Abrazo Abrazo Pablo Gracias Darío Que pasó Darío Que pasó Darío Pues se comprens Si Comprensi Comprensi Si Si Como seguir No Le estoy agradeciendo A Pablo Yo le dije Que iba a ser el arquero Titular Y pusieron cara De asombro Cuando traje la información Yo toco con partitura No de oído Y le dije Porque ya le venían siguiendo Siguiendo y siguiendo Juega esta noche ¿Verdad? Como llegan los mensajes Para decir Para decir Que van a venir 80 personas al estadio ¿Qué dice? El comandante Brazuca Y emoji de alegría Yo comprendo ¿Quién dijo comprendo? Ahí nomás Brasil Ahora sea un beneficiario De Asismet Más ágil Más informado Y más actualizado Con la nueva web Y portal Beneficiario de Asismet Disfruta de las nuevas funcionalidades En app Descarga la app Y conoce más Ingresando a Asismet.com.py Vos tenés que poner Para el extra hoy Esto que dijo Nuevo ¿Cuándo vienen? ¿Cuántas familias? 80 personas Entrefamiliars Y asmados Por jugar en la selección paraguaya Es el nuevo arquero De la selección ¿Les gusta a ustedes O no les gusta? Yo lo que hago Es informar Después vamos a ver Su desempeño En la selección nacional Todavía no es opinión Porque hay que ver En la portería Que tal su desenvolvimiento Lo que estamos informando Que el arquero titular Contra Perú Será coronel El arquero que está En el fútbol De la ML ¿Qué hace meses Lo dijo usted? Hace varios tiempos Lo dijo usted ¿Y eso qué? Dije usted Sí 1.92 de altura Sí dijimos Y analizamos Si es el arquero más alto Porque Rubán ¿Cuánto tiene? Dos metros También nos referimos a eso Pues sí, bajo ¿Y por qué, Angelito? Pues sí, bajo Arturo Ya te va Y autobombo Qué barba Esto se llama autobombo Si vos no te da manija Vos mismo ¿Quién te va a dar manija? Pues sí, comprensí Sí, comprensí Sí, comprensí Sí, sí, sí Ahora en Kia Puedes llevarte la SUV Que siempre quisiste Carence Cuota de 269 dólares O contado 19.990 dólares Exportage Cuota de 299 dólares O contado 24.990 dólares Ingresa a Kia.com.py O escribimos al 0981-669999 Wilmar SRL Electrodomésticos Muebles, joyas y perfumes Únicos dos locales Casa Central Leuce Bayala Casi de reídos De mayo Asunción Y sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Cacipanchito López Teléfono 607-731 Wilmar SRL Germán tiene razón Por el idioma Pero ocurre que Gustavo Gómez Viene de Brasil Claro, el portugués Sí El portugués Gustavo Gómez ¿Y quién es el otro central? Y... Valbuena Valbuena Que también Habla perfecto Habla perfecto Brasileño Y ahí ya tiene Todos los dos centrales Después tiene Junior También que habla Alonso habla Pero él Yo creo que más Tiene que tratar de Adaptarse Él al español Antes que Claro Por eso le decía Al Tereré A hacer el grupo El español Como maneja el español Y la costumbre de acá Y por sobre todo Que ataje el tema Si habla No es secundario Que ataje En el ojo Aquí veo Él formó parte De la sub-17 De Brasil En el 2013 Él había jugado El sudamericano Sub-17 El único antecedente A nivel de selecciones Después mirando Su paso más importante Hasta ahora si hablamos De club Salzburgo De Austria Donde jugó por ejemplo La Champions No era el arquero titular Pero estaba en aquel plantel Que hoy si uno mira Hay varios jugadores Que fueron sus compañeros Que después pasaron A la Premier Y a otras El mismo grupo Del grupo Exactamente De donde salió Porque él salió De Red Bull Brasil Después fue a Salzburgo A préstamo Al ascenso de Austria Philadelphia Union Y New York Red Bull O sea de la misma empresa Así es Ferro parece a 42 años Ayudándote a realizar Tus proyectos Con garantía y calidad Llegando a todos los puntos Del país Seguinos en Facebook E Instagram Como Ferro Parece Con tu préstamo Visión Hogar Te regalamos seguro Por un año Mínimos requisitos Tazas de 7,9% Y cuotas de 1.092.000 guaraníes Ahora puedes hacer Que el web A dinero Apostala Te invite a disfrutar Todos los deportes Poniéndote un extra De motivación Ingresa a www.aposta.la Para enterarte De todas las promos Y partidos Que te pueden transformar En el Big Boss Apostala a ganarlo Cambia todo Aquí me dicen Volviendo al tema Del idioma Habla perfecto español Y entiende guaraní Ah bien Importante Y de nada de la mamá Está muy bien Muy importante Decid bienestar y certeza Exigí impacto Más de 40 años Llevando energía al país Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que quiere la gente Encontrarlos En las mejores casas De electrodomésticos Del país Represente Distribute Globo S.A. Yo no quiero hablar De mi portugués Porque yo lo que trato Sabes para quien hago Para la audiencia Claro Finalmente El destino final El oyente que va a decir Aunque yo hable poco mal ¿Se va a entender? Pero importante Lo que dijo Santula Queremos saber Que acento es Si el carioca El paulista O el gaullo Acá del sur Se siente feliz Así nomás En la caja mutual Te premiamos con un cero kilómetro A fin de año Acumulas cupones Y participas solicitando Tu tarjeta de crédito O crédito Duplicas cupones Al ser afiliado total Llámanos al 2184000 Caja mutual Los martes En farmacias catedral Ahorras con Sudameris Bank Con descuentos De hasta el 35% En todas las categorías Más 5% De reintegro Llámanos al 6277000 En farmacias catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Carlitos Torreani Carlitos Torreani ¿Y él qué hace acá ahora? No sé Carlitos Torreani Gran loteamiento De la loteadora inmobiliaria Sea fracción calle Moreira Dos a doscientos metros De la capilla Virgen del Carmen Terrenos arbolados Vistas panorámicas Cuotas desde 400.000 guaraníes La loteadora inmobiliaria Es su inversión Más segura en la vida Ahí te hace ojo Carlitos Torreani Sí, sí Vino para Está de productor Del bloque deportivo Está muy bien Abrazo Carlitos Torreani Ya conoces La Mitsubishi ASX Es la SUV Con más estilo de todas Climatizador automático Pantalla de 8 pulgadas Una experiencia única En su interior Ingresa a las redes sociales De Mitsubishi Motors Paraguay Mitsubishi Siempre adelante Queremos la grabación Vos estabas invitados ya Del tío Con el tío ¿Cómo se llama el tío? Miguel Argueu Argueu Va a tener su hinchada especial 80 Muchos Toda la familia Amigos Saliendo del tema De Carlos De Carlos Miguel Coronel Miguel Argueu Quiero volver al tema De Sergio Díaz O sea ¿Cuántos Porque es un tema Para Para profundizarlo incluso ¿Cuántos casos De futbolistas paraguayos Tuvimos en los últimos tiempos Que pintaban para algo Y por tema Extra futbolístico A lo mejor Volvieron Volvieron O quedaron ahí Lo mejor Lo mejor para tu auto Camioneta Camión De Brasil En Pluscar Piezas y repuestos De las mejores marcas Para tu vehículo Brasilero Pédilos en las sucursales De Pluscar Contactar 0182755250 Pluscar Pluscar la solución La solución a todo Que vos se busca Llegó la promo De Santa Elena Gran vino Grandes premios Gran viaje Viajas vos Y nueve amigos A las playas De Cancún Todo incluido Sorteos semanales De wine coolers Y vinos gratis Por un año Participa enviando Un SMS Al 44405 Con las letras SH El número De lote Tu gran vino Para viajar Con Santa Elena Y reiteramos Mañana Firma por el club Griego Club Turco O carromero No firmo Mañana firma Con más de 30 años En el mercado Class Motors Te ofrece Las mejores opciones De autos importados Directamente de Japón Y Corea Si pensás Renovar tu vehículo Somos la mejor opción Mejor servicio Post-venta Planes de financiamiento Avenida Ucibe Yala 4623 Búscanos en redes sociales Como Class Motors El tío de Carlos Coronel ¿Cómo estás Miguel? Todo bien Gracias a Dios Que va a jugar Hoy A las 8 de la noche ¿Qué fala Carlos Coronel Para jugar En la selección Paraguaya? Ya está todo acordado En el buen sentido La palabra Que habló Con Barro Secheloto El técnico ¿Cómo está El entusiasmo De Carlos Para jugar Para el Paraguay Miguel? Porque sos su tío Sí, está muy feliz Ya Tu nacionalidad Está Praticamente Pronta Y Ele Esteve En Asunción Duas veces Més pasado Para resolver La documentación Y También Conversó Con la directoría De la selección Paraguaya Sí Acá Estuvo En el departamento De identificaciones Con toda la documentación Él viene para acá Para jugar Por la selección Paraguaya Eso lo va a motivar Muchísimo Miguel A tu sobrino Carlos Coronel Sí Sí Ayer Estuve Conversando Con él Y me dice Que El partido Va a ser En Cidad del Este Sí Ahí Y ahí lo veremos Debutar A tu sobrino Miguel Sí Ya me pasó Ya Ya Contactó La familia Para llevar Para asistir El juego A la familia Va a asistir El juego Que más podemos decir En un tichamo Entonces De Carlos Coronel El futuro Alquero de la selección Paraguaya Es grande Es así Miguel A documentación Está tudo pronto Já Ele já foi Duas vezes Assinou toda A papelada Então Ele já Conversou Com a diretoria Acho que Já conversou Com a diretoria Da selección Paraguaya Acho que Já conversou Com o técnico E agora Ele está Se preparando Para ir Para Idade Leste Para o jogo Primeiro jogo Da selección Brasileira Su mamá Ex-Paraguaya E Su papá Ex-brasileiro Minha irmã Ele está Muito feliz Ele está Contando No dedo As horas Para Para jogar Pela selección Paraguaya Está muito feliz Já Convidou Todos os amigos Toda a família Para Para ir assistir O jogo De Elan Assunção Que vai Quer dizer Cidade Leste Unilisabio Quanto van a ir? Mais ou menos Uns 80 80 famílias 80 famílias? 80 pessoas Fútbol A lo grande Vos entendés 80 personas Más en español Hablé Si él quería en portugués Lo iba a hacer Pero que pasa Al hablar español Para que yo me atiré al portugués Claro Lógico Hablaba en portugués Se entendió? Fala Llegó Buller La nueva marca De motos Que te permite Ir más lejos O más rápido Para verdaderamente Sentir el poder En tus manos Y así disfrutar Del viaje Tanto como El destino Motos Buller El poder De tu pasión 1337 Pasa a pedir Salud protegida Obtener beneficios Inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% de juventos En las cuotas Amplia cobertura Odontológica Cobertura a nivel nacional Y mucho más Comunicate al 319-000 Salud protegida Las mejores ofertas Del universo Están en supermercados Stock y Stock Express Super ofertas De cuidado Y prevención Para tu salud Hasta 50% Descuento En productos seleccionados Hasta agotar stock Porque en Punto Pharma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía Llegó la semana Naranja A tu pi Descuentos increíbles En toda la línea De tecnología Desde hoy Hasta el 15 de agosto Precios únicos Y a cuotas Primera cuota Los 30 días Boyani Músicos del Chaco Lunes asados De 7.30 a 18 horas Call center 569-9000 La gente sabe Crystal House Expertos en la colocación De vidrios templados De BH laminados Con carpintería En aluminio Para fachadas Barandas Y aberturas En obras corporativas Comerciales Y residenciales Llamanos al 450310 Crystal House Más de 50 años Cristalizando sueños Perdón Germán Solamente un sector norte Para el lugar disponible Ahora para la hinchada Olimpia Sí Solamente Remanente 120.000 Plateas Todo agotado Proba el nuevo Rexona Men sentite fresco Y seco al instante Con su máxima protección De 72 horas Contra el sudor Y el mal olor La pasión te mueve Rexona Te protege Con esto Con esto de la Padula Se le vuelve A abrir las puertas A Pablo Guerrero Que le estaba relegado Está jugando En Ecuador En la Liga de Quito Está haciendo goles Y está en buen nivel Un buen delantero Con experiencia En Plub En Plub Todos los martes 30% Descuento En frutas Y verduras Frescas Y en buen estado Descarga la app Desde App Store Y Google Play Plub El super Que más te conviene 1339 Como Mesipar Te acompaña En tus desafíos Con el crédito De consumo Y la cota más baja Solicita el crédito Con tasa preferencial Del 18,5% Hasta 72 meses de plazo Como Mesipar Tu mejor opción El fútbol Nos pide juntarnos Con amigos Pedidos Ya te lleva A la cena Sin costo adicional Pedí cenas Con envíos gratis En restaurantes Seleccionados Y disfruta Con pedidos Ya de eso Que querés Al precio Que querés Cargar Grim 95 De Petrobras Es una sabia Decision Es una nasta 95 octanos Al precio De una intermedia Que te da más protección Y un super rendimiento A tu motor Cargar Grim 95 En todas las estaciones Petrobras Este domingo 1950 millones En premios El nuevo pozo Misterioso 150 millones Una Toyota Rouge 50 millones Dos Chevrolet Onix Un Hyundai HB20 Y una Mazda CX30 1800 millones En el DC Por Emoid La declaración Es de que fue La técnico de Olimpia Y pone Valky Sport Ser técnico Ser de T No es hacer No es hacer El curso Acá vas Pagas la cuota Y te dan el título Yo Antes de ser DT Jugué 35 años Sumando inferiores Acá uno Porque fue a ver A Klopp Se cree entrenador Que tiene que ver Yo fui a ver A Andrea Bocelli Y no tengo idea De como cantar Firma Pipa Gorocito Tengo una super noticia Para vos Llegó Super Agosto De Super Esbuma Con 35% Descuento En productos seleccionados Acercate a nuestras tiendas O escribinos Al 0974 20 20 25 Aprovecha esta promo Y viví más despierto Con Super Esbuma Animate a ganar millones Con Vivant En sus salas de juego Anda y divertíte Y sea un ganador Con Vivant Abierto a mayores De 18 años Y público en general Avenida Yad Número 11 Edificio Vivant Signos en red Como Casino Vivant Vivant La vida es un juego Vení a Bristol Y aprovechá El Agosto Liquida 2023 Puedes llevar de todo Miles de productos Con descuentos increíbles Acércate a una Nuestras 80 sucursales Compra online Bristol.com.py Bristol la mejor casa De electrodomésticos Arturito Villasante Escribió Me dijeron que Por ahí que siendo Conductor de Radio y TV No puedo andar Paseando perros Por plazas y calles En mi mejor hobby Del mundo Dice Además No Soy Ni quiero ser Luego un conductor Común como todos Mucho menos Una persona común Como cualquiera Salud Firma Arturito Villasante La hinchada de la parrilla Lo sabe No hay asado Sin choriques o short Y que tus encuentros Sean completitos Solo depende de una cosa Claro Del choriques o short Y disfruta siempre El mejor choriques o El auténtico El original Choriques o short Y con la calidad De la cooperativa Short ¿Cuándo juega Nacional con Ahora? Nacional Boca O Nacional La Cala Nacional Boca Nacional Boca Mañana Y juega Está para Está para jugar Sí Volvamos a hacer latir El corazón albirrojo Ese amor incondicional Que nos une a todos Los paraguayos Esa pasión que se hereda De generación en generación Prende tu pasión Por la albirroja Prende tu pasión Por el fútbol Tokio Sponsor oficial De la selección paraguaya De fútbol Con el pacto de confianza Paraguay el primer y único centro De rehabilitación neurológica Del país Sira Cuenta con programas De tratamientos intensivos E integrales Accede a una evaluación Sin costo Al 288 75 55 Enterate más En redes sociales De Sira Paraguay Aceite de Copaiba El aceite de la vida Directamente El corazón del Amazonas Antinflamatorio Y desintoxicador Multifuncional Del organismo Seguinos en Instagram Y Facebook Como Aceite Copaiba Paraguay ¿Te gustaría ver La fórmula 1 Desde un palco exclusivo Entonces cargá en Shell Porque te lleva Al Grand Prix de Sao Paulo Cargá desde 100.000 guaraníes O comprá lubricante a Shell Y subí tu factura A Shell.com.by Barra Promo Brasil Si cargás Bipower Tenés doble cupón La fórmula 1 Te espera en Shell En Coop Sabemos que lo más importante Es el bienestar de la familia Por eso te brindamos productos De la mejor calidad Para cuidarte desde adentro Queremos que vos compartas Y disfrutes de tu familia Sin preocupaciones De los lácteos Nos encargamos nosotros Lácteos Coop El sabor de la familia ¿Quién está cómodo Puntero en la Intermedia? Sol ¿Y después quién viene? Y después quedó Recoleta Quedó 2 de mayo 2 de mayo Y Fernando abajo Cuarto Porque ayer tenía la posibilidad De desatar al segundo lugar Al perder quedó en el cuarto Y el viernes fue a 2 de mayo Recoleta Así es En Pedro Juan Caballero Está así Sol de América 45 Recoleta 38 2 de mayo 38 Fernando de la Mora 37 Y más abajo Independiente 33 En Panal Seguro Desde hace 20 años Trabajamos para darte el respaldo Que necesitas En el momento que necesitas Confía en Panal Panal Seguro Sentí la confianza En Paraguay El tiempo puede cambiar mucho Tu batería Barta Te acompaña en todas las situaciones Baterías Barta Con mayor fuerza de arranque Y tecnología Powerframe Para mayor duración Encontralas en las mejores casas De baterías del mundo Yo elijo Baterías Barta Un golazo Recibir flores Es sinónimo De sorpresa Alegría y felicidad Regalamos a esa persona especial Ingresa a bemayflores.com Regalamos Regala a bemayflores Clan Sol de Lasca Con una cápsula al día Tenés bienestar Las 24 horas Además es apto para celíacos Volve a sentirte bien Con Clan Sol De Laboratorios Lasca Nuestra calidad Su seguridad Estudia en el Instituto De Formación Profesional Colping Los mejores cursos modulares De formación profesional Y tecnicaturas superiores Talleres de actualización profesional En diferentes áreas técnicas Comunicate al 510-971-2 O escribí al WhatsApp 0181 434-771 Tarde noche de Copa Sudamericana Libertad ante Fortaleza en Brasil A las 18 mismo O sea en el mismo día Pero en otro horario Defensa y Justicia Mele juegan hoy a las 20 La mejor opción para instalar Su industria de depósito Fábrica, urbanización Centro industrial de billeta 1 y 2 Ubica en el sector industrial Con mayor desarrollo Del departamento central Masinfo al 413-7000 La paraguaya inmobiliaria Se asegura su inversión Hace más de 150 años Los lubricantes móviles Acompañan la evolución De los motores Trayendo tecnología y innovación Para vehículos de todo el mundo Si hay movimiento Hay móvil Diario le marcó su primer gol En primera y festejó con su papá Que es el director técnico del equipo No pasa ese percibido Lo publica Olé El gol de Matías Almeida Olé de la Argentina Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas al 607-151-098-204-287 Cerámica Itagua 100% Pasión No le dejaron No, mira al Timao Ustedes los rosalinos Los de Newells Le molestaron al plantel de Corinthians Hermano Brillante Perdón Me salió el alma Eso no lo podés hacer Porque eso Eso no se hace 30-30 del partido Con los dos paraguayos Gustavo Velázquez Y el bolito de Recalde Vamos a ir Llena el tanque Con Supra 95 Aditivada de Copetrol Dale a tu vehículo Más octanos Al mejor precio Además su fórmula Tecno Molecular Mantienen limpios Los inductores Y le da más potencia A tu vehículo Carga Supra 95 Aditivada Copetrol Vamos 38 años pasaron Sobre ruedas En Erimar Y para celebrarlo Sorteamos 3 vales De equipamiento Por valor de 5 millones Cada uno Por cada compra de 1 millón Recibís un cupón Sorteo viernes 8 de septiembre Venía Erimar Lo que la fábrica No te dio Hay un mundo rico Sabores que llega a todos Es el mundo El acto holanda El acto número 1 El más preferido Y consumido del país El acto holanda Cada vez más rico La salud de cada día Necesitas plata Te prestamos mucho más Por tus artículos de valor En La Plata Peños Tenemos 52 locales Para tu mayor comodidad Ingresa a laplata.com.pegriga La plata es justo Lo que necesitas Pollos Amanecer Te provee proteínas Y nutrientes Con bajo contenido de grasa Más ricos Más saludables Pollos Amanecer Es Paraguayo Es nuestro producido Por Granjeros Campo 9SA Juga y ganan Slot del Sol Online Casino Online Que más paga Y rápido Retiras tu dinero Si te registras Con el código Rubin 100.000 guaraníes De bono extra Los 200.000 guaraníes Del bono De bienvenida News Corinthians Será hoy A las 20.30 En Rosario 2 a 1 Está serien arriba En la serie El equipo de Corinthians En Joseph Barber Contamos con espacio Exclusivo para caballeros Para que disfrutes De un servicio de corte Y barbería De primer nivel Conoce más en Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial Seguimos creciendo Para vos en los servicios Para tu Toyota Camión Gino Concursal de Abasto Para Mantenimiento Preventivo Mecánica General Y más Llama al 619-0000 Para agendar tu cita Universidad San Lorenzo Donde tus sueños Se hacen realidad Con carreras acreditadas Por la ANEA Filiales en la Mareca Peatay Tabua Coronelovío Villarrica Cabasú Ciudad del Este Carapegüe Pilar C Central España 330 San Lorenzo Unizal Cantabria Sea expertos En pisos cerámicos Y porcelanatos Agosto Descuentos del 30% Hasta 35% Solo calidad A Nos trabajamos con comercial Consultas Al 0972-555-333 Cantabria Sea Niño Copa Libertadores Fluminense Argentinos Juniors Hoy 18 horas El primer juego Fue 1-1 Indalco Seguridad Baten Ciudad del Este Zapatones Fracol 100% Cuero Cajos Caretas Protectores Auditivos Y guantes Para trabajo Supercarretera Camino Hernandares A 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570-570 Indalco SRL Habló Juan Pablo Pupido En conferencia de prensa Mañana el partido Mañana el 18 Fue un pie ¿Cómo está el plantel Después de la derrota Ante Olimpia Con respecto a lo que va a ser Mañana El equipo Ya tener definido O hay algunas cosas Que todavía modificar Para lo que va a ser La revancha Por Copa Sudamericana El plantel bien Obviamente que Que se habló De lo que fue el partido El otro día Pero enseguida Tuvimos que dar vuelta A la página Y meternos en esta historia Que es la de La del partido de vuelta Octavo de final Contra un rival Que ya jugamos La fecha La semana pasada Que sabemos Que es un gran rival Pero también sabemos Que nosotros Estamos en competencia Como para poder Lograr el pasaje a cuarto Así que el plantel Está muy bien Con muchas ganas Con ganas De afrontar el partido De la mejor manera Y de lograr El pasaje a cuarto Profe Al tener que Salir a cuidar A lo mejor Entre comillas El resultado Del equipo rival En este caso Que obtuvo allí El local ¿Usted piensa Ellos van a venir Justamente a eso A cuidar el resultado O como todo Equipo brasilero Igual va a dejar espacio O van a dejar espacio Para que también Ustedes puedan Hacer lo propio En el sentido De De Tener que Salir a buscar Guaraní En este caso El resultado Adverso ¿Cómo Van a tratar De ser un bloque Medio Y permitirnos A nosotros Tener La opción De liberarnos Y tratar De agarrarnos Rápido de contra Porque ellos tienen Velocidad por banda Después obviamente El partido Va a ir cambiando Va a tener Diferentes momentos Y veremos Y veremos Y veremos ¿Cómo se va a dar? Lo que sí sabemos Es que Nosotros tenemos Que ser muy inteligentes De tratar De buscar el partido Pero con mucho orden Porque También sabemos La diferencia Que hay Con el fútbol Brasileiro Y si nosotros La búsqueda va a ser constante Con una Tranquilidad En cuanto al orden Porque tenemos Que ser ordenados Siempre Contra un equipo Brasileiro Y la búsqueda Va a ser constante Por la obligación De encontrar Ese gol Para Para liberar La serie nuestra Pero siempre Con Con inteligencia Táctica Para Para no quedar Desprotegido Por lo hecho Allá en Brasil Cree usted Que Su equipo Está listo Está preparado Para dar la vuelta A la serie Por ahí Encontrar Ese primer gol Los primeros minutos Puede ser Totalmente Diferente A lo que fue allá Que encontró Muy rápido El tanto Y se metió atrás Ahora Encontrar El gol En los primeros minutos Puede ser A favor De su equipo Para encontrar El segundo Rápidamente O tiene que manejarlo Inteligentemente Para buscar Esos dos goles Que necesitan Si Yo creo que allá No nos metimos atrás Atrás El primer tiempo No nos metimos atrás Después del gol Lo hicimos En un bloque medio Y bastante parejo Después del segundo tiempo Ellos nos llevaron Si a estar En un bloque más bajo Pero Ellos desplegaron Mucho En ataque Y obviamente Te lleva a un equipo Brasileiro A terminar así Pero La idea va a ser Buscar Con tranquilidad Con orden Pero buscar Todo el tiempo Después Ojalá llegue El gol rápido Y podamos también Tener esa situación A favor Para poder manejar El partido De otra manera Pero la idea Va a ser Buscar Del minuto Cero al 90 Los que tenemos Que buscar Somos nosotros Pero siempre Pero siempre Aclarando Con tranquilidad Y con orden Si nos desordenamos Contra un equipo Brasileiro La podemos pasar mal Entonces Tenemos que ser Conscientes De que tenemos Que ir en búsqueda Del arco rival Pero también Ser conscientes De que hay que hacerlo Con equilibrio Y con orden Después Según corran los minutos Y vayan llegando A los minutos Finales del partido Ahí Ya será otra cosa Y veremos Cómo Cómo lo buscaremos Que ahí ya Ya tenemos La posibilidad De los cambios Y demás Pero en principio La búsqueda Va a intentar Ser constante Pero siempre ordenada Profe La ausencia De una de sus figuras Estamos hablando De Tiquiño Soares ¿Es una ventaja Para usted Por la calidad De jugador Que es Para lo que va a ser El partido mañana? Es difícil Decir Que es una ventaja Por ahí Es una pérdida Grande para ellos Porque fue un jugador Que el otro día En el segundo tiempo Entró Y cambió un poco La dinámica del juego Creo que Con el ingreso De Tiquiño Ellos se sintieron Más cómodos Lo buscaron Constantemente a él Y le empezó A generar Junto con Matías Segovia Otro clima Dentro del partido No solo en ese partido Sino en el torneo Brasileño También es un jugador Muy importante Veremos Cuál es la idea De ellos A quién pondrán En su lugar Seguramente De características Distintas a Tiquiño Y tendremos que estar Atentos también Porque son un gran plantel Profe Con respecto Al equipo Nuestro El equipo guaraní Hablando El equipo paraguayo Vez pasada Contra Olimpia Tuvieron que ingresar Y prácticamente Fue algo que Tuvo que hacer Si o si En el partido Figuras como Santander Por ejemplo Que venía No jugando mucho Y ahora Tuvo que hacer Un partido intenso Elos Tarán Hablando Hablando de los Habitualmente Titulares En Copa Todos a disposición Están Hoy alguno Que está Trabajando Diferenciado O descartado Para el día Miércoles Profe Están todos Todos a disposición En Brasil Dejó Una muy buena Imagen En su equipo Y el partido Del domingo Por ahí No ¿Cómo hacer Para equilibrar Y cambiar Ese chico Que no afecte Lo que pasó El fin de semana En el torneo local Con ese resultado Adverso Que obtuvo Y que mantenga Ese pensamiento Que tuvo O esa idea Que tuvo En el partido En Brasil Y esa buena imagen Para trasladar Nuevamente A este juego Del día De mañana No, el pensamiento Es totalmente positivo Si bien el otro día Como vos decís No fue un partido Similar al de Brasil Son otro torneo Otra dinámica Otro ritmo Rivales diferentes Pero el pensamiento Siempre es positivo El otro día Si tuvimos Creo Un mal primer tiempo En el segundo tiempo Se corrigió Y tuvimos Un mejor juego Más ofensivo Con más intensidad Con más actitud Pero bueno Esa historia terminó Y hoy hay que enfocarse En lo que En lo que viene mañana Que es importantísimo Y es un partido lindo Para competirlo Es un partido lindo Para jugarlo Y obviamente Es un partido lindo Para conseguir El pasaje a cuarto ¿Cuál es la idea Para el partido de mañana De arrancar Con tres volantes Como Hizo la vez pasada En el encuentro Allá de visita Jugando como Moreira Gil Romero Y Ríos ¿Cuál es la idea Principal? Porque atendiendo De que Botafogo Tiene Mucho dominio De balón Y la creación Principalmente ahí En el medio sector Y la idea Tenemos Trabajamos Con dos posibilidades Que lo vamos a terminar De definir En estas horas Pero trabajamos Con dos Dos esquemas diferentes Hicimos trabajo Hoy a la mañana Táctico Defensivo Y de presión Así que Lo vamos a terminar De decidir Pero tenemos La variante De 4-3-3 O una variante De 4-4-2 Que lo vamos a terminar De ver también Desde lo físico Como llegan En las últimas horas Los chicos Que vienen haciendo Grandes esfuerzos En la doble competencia Así que Tenemos dos variantes Y la vamos a terminar De definir en horas Muchas gracias Gracias Finalizamos la conferencia De prensa Muchas gracias a todos Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande Tururururó Fútbol a lo grande Turururó Fútbol a lo grande Llegamos a todo el país Con la red satelital monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 De Ciudad del Este Radio Norte De San Pedro Radio Progreso De Santa Rita Radio Primavera De Concepción Radio Canindeyú De Salto De Guairá Radio Arandú De J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Ñuberá De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital monumental Las noticias más destacadas Todo lo que necesitas saber Los protagonistas Los hechos Y los sucesos Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro Última hora Lee la verdad Presenta Solo noticias Dos minutos Hora 13 Con 58 minutos En la República del Paraguay Temperatura en Asunción 23 grados El presidente de la República Mario Algo Benítez Sostuvo que se debe Respetar la designación De Enrique Cronahueter Como miembro del Consejo De la Majestatura Señaló que la única forma Que el funcionario Deje el cargo Es por renuncia O por juicio político El mandatario sostuvo Que se deben respetar Los plazos Y que el funcionario Debe continuar En el cargo El gobernador Del presidente Hayes Nicolás de Jesús Cartamán Torres Fue imputado Por el perjuicio Causado a un cañón De guerra Considerado patrimonio Cultural histórico Del país Asimismo La fiscalía Solicitó al juzgado Penal de garantía Su prisión preventiva Ya que los hechos Que se le atribuyen Por el perjuicio Causado a un bien Material considerado Patrimonio cultural Se configuran Como crimen El senador Erico Galeano Finalmente compareció Ante el ministerio Público Donde refutó Los hechos De lavado de dinero Y asociación criminal Que le endilgan El fiscal Silvio Corbeta Fue quien Le tomó declaración Al legislador Colorado El juez Gustavo Amarilla Deberá decidir Si aplica o no La prisión preventiva Aviso meteorológico Para el centro Sur y este De la región oriental Serían afectados El centro Y sur De cordillera